A ver, check-in, 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 check-in. Hola, hola, hola. Traducción, ¿me escucha? Dile al traductor a ver si me escucha, Ricardo. El otro chico, el de Diserco. La traductora la tenemos aquí abajo, así que no me va a escuchar. Sí. Hola, 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 hola. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, sí, sí. Sí, sí, ok. ¿Y en los dos pupitres? Sí, 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 ok. Vale, pues muteame canal uno y dos y arreando. Gracias. 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 Good morning. I guess everybody can hear me okay. I'm Leslie Martin and I'm the creative director at Aperture, also the publisher of the photo book review and I've been the publisher of the book program. I'm very happy to be here on this symposium so thank you very much to Horacio Fernando, also to Macba. It's great to have the chance to learn about Mizorak's work and to talk about how it was initially launched and then how we encounter it again today 50 years from its creation. So the topic that I was assigned for the day was to talk about reprints and the way that books continue to go out into the world, how they are sustained, and I was initially unsure how something that I think about every day in my work and in my job might translate to a larger audience because in a way reprints I think to most people is a very simple thing. You press the button and more books pop out. But when I really started to think about it and to think about the many different types of reprints and reissues, remastering, re-origination, 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 re-origin , re-origin, re-origin in the hole, re-origin in the explain that so first the first question that comes when you think about the reprint is what is the lifespan of a book when does a book stop being when does it stop being itself and when does it become something different is the lifespan of the book when it is truly available to the public that it is in the bookstores it's on amazon.com is that two months two years or two decades so long as the book is available and being made by the printer by the publisher and so long as there is a demand from a public who wants to buy the book through the traditional means then that book is active i would say it's alive and living and so what happens then when the bookstores stop ordering it in large quantities which happens all the time sadly then the book becomes out of stock it's no longer available you can seek it out through other means but has the book served its purpose then if the book is active for a short period of time and then it's no longer really available what does that mean about the book itself is it enough that a book is published that it becomes critically esteemed in its moment even though it's no longer something you can go out and get easily is it enough that it gains in its collectability to keep it alive that the lifespan of a book can continue even after and this is sort of where again that volcano terminology comes in that there are three phases of the life of a volcano when it's very active when it's dormant and when it's extinct and the active phase of a book i would say is very much when it's being printed and kept alive and available easily then the dormant phase i would say it's obviously that the book does not cease to exist its lifespan cannot be said to be over it can be found on the secondary market it can be found in libraries which is what's really great about a book is that unlike an exhibition you can return to it you can seek it out it's not just going to be active and then disappear entirely it can just be dormant and in this way in this dormant phase a book can become a part of the larger conversation about the way that we see the world um the book in its dormant state may be collectible and it may become an important point of reference slowly but surely gaining currency um and so in a way this query kind of becomes very quickly existential in nature um i did consider for a moment talking about the book in relation to sainthood that sometimes a book you know it comes out and people recognize it but then once it kind of gains in stature it becomes increasingly revered iconicized in a way but i threw that out we'll stick with volcanoes um but the existential nature of what is the role of the book in its moment of publication i think is an important one why do we publish a book in fact and um there are in a way two modes of publishing or two modes of thinking about publishing many many modes but i want to think about particularly how ed rushe defined what the photo book was for him that it was a mass produced object for mass distribution and that it should have an ongoing active life now of course we know his books are very collectible now and they're not actually active they're in this sort of quasi dormant phase um but they continue to be very important then on the other hand there is the artist book of the which is a finite quantity that's limited in its scope and that's tied very directly to a very specific form the way it was printed the way it was bound and can a book take both paths can it be both mass produced from mass distribution as well as an artist work and i think this is where the photo book ecosystem right now is finding some very interesting ways of publishing and creating artist books um but if you really do believe that a book should be available that it should be widely distributed for a mass audience then then you have to really keep it in print that's we're back to the idea of reprinting and if it's really just about an artist book and the best manifestation of a set of artist ideas in physical book form then maybe it's okay for it to go dormant for a while um if not extinct and i guess the extinction phase is something that um you know it almost becomes like part of the fossil record you can read about it in a book about books it exists in other forms but i wanted to look at a uh at least one obvious example that has gone through moments of sort of active and dormant without ever going extinct and happily is currently still active you could say we've this has popped up in reference before it's sort of the uber iconic photo book the americans this is the 1958 edition published by robert del pierre it went out of print but it was picked up again by grove press in 1960 and in fact over its lifetime even though bits of this has changed so the first edition the french edition had small pieces of text in the american edition they got rid of that and they introduced a piece of writing by jack kerouac but the essential body of the work the 83 images the sequence has not changed even though there have been so many different editions over the course of its life and so as this book was sort of going once every decade it would be reprinted but it was very scarce i remember i never saw a copy of this book actually when i was studying photography as a student um it just wasn't that widely available and somehow while it was sort of going in and out of this dormant phase active dormant something crystallized around the book um it did keep going and so there was a shift happening i think with the the public with the audience and the development of an acknowledged canon and when thomas spoke yesterday about the different criterias of what makes a great photo book he talked about its historical relevance and its significance in its and its place in the artist's overall body of work and i think this is this has been important to this work it's really become it's settled into in a way what might be considered its ideal form through these different experiments different covers um primarily different sizes it went from very small to very big and now it exists in the 50th anniversary edition um published by steidel and uh i would like to think this is going to be continuously available and kept active it's really a shame if you think about it that generations of students of photography couldn't have access to this book as something that you could take home look at put it away come back to it again um you know it exists in different editions now there's the spanish german chinese italian editions but it does require the will of a publisher like this to kind of take on and to continue having this book in print um and i guess the question then is what happens when there is not this combination of a willing publisher and a willing photographer because i know that robert frank at certain moments was not willing to reprint it so it's it's both you need a publisher you need a photographer who wants to see the book continue to go and you need a willing public um and that's if that those three elements don't come together then the book goes from dormant into something more like extinction and i thought it was interesting that harasio mentioned for uh mizorak's black and white that part of its reception was that it was very expensive there were multiple editions um and so it it could not really sustain its it didn't have the right combination of being able to find its public being able to find um a publisher who would maybe be able to continue to invest on that level and it's become a little bit until now a footnote in a way something like an embalmed specimen that you might go to the museum and visit which is very different when i think about what the lifespan of a book is and what a book means to us as individuals something that you that you have for yourself nonetheless not every book in the world can be kept in print and there are other ways just to point out that there's um you know some ways that you can keep books in the dialogue or part of the conversation of course there's all the history of books about books horatio being sort of the godfather of this study this is an edition um a series called by errata editions and they take books that are no longer in print uh such as this raise a laugh which is a great book and i know that myself as a publisher i've tried to get richard billingham to republish it and it encounters obstacles so it's great that at least you have it in this form where every page of the book is reproduced um so that's one way but i do think that the task of a good publisher is to try to match a body of work with the right form and the right public at the right time um i have the honor of privilege of working at aperture foundation which um i guess you could call an institution at this point having been founded in 1952 by a group of photographers and so the um we've been committed to publishing photography for over 60 years and we've by being committed and having this not-for-profit mission we've been able to keep several books that maybe would have gone dormant alive and active almost by accident in a way that they just kind of are there and then we realize oh we should look at this book again and so as an example we just reissued edward weston's the flame of recognition which was the very first book that aperture published um it was published in fact in 1964 the same year as miseric's black and white um i show that the one that is on the smaller one on the right is actually the way that the book first was published in 1958 it was one issue of the magazine and over the years there have been several editions of edward weston's the flame of recognition starting with the magazine with the magazine but it's actually the same content the same images it's just found different forms and different ways of being um so i guess the degree to which there has been a constant form and content brings us in a way to the second question which is when is a photo book not itself and i guess that sounds like a little bit of a riddle but when does a reprint change the actual nature of a book and who makes those decisions um in a way the basic reprint the idea that you just press the button and books come out assumes that there is a platonic ideal of the photo book and uh you know in a way robert frank's the americans maybe the platonic ideal is the one that was found by grove press and then it kind of went through different changes and now it's back in that ideal form um it's the one that certainly seems to have the most longevity so i guess i i always find it interesting to think about the photo book in terms of great works of literature as well and so when you think about um why doesn't jane air go out of print or war and peace and how is it that the great works of photographic literature something like robert frank or you know other books could be allowed to go out of print um you know something like don quixote has appeared in so many different forms different covers different sizes of course different translations um the same with jane air these are paperback hardcover the author and the title the essential plot and the characters and the sequence of events remain the same but they do exist in different forms and um i think that here when you it's interesting to i guess i would like to ask you to all think about your favorite photo book for a minute and imagine holding it or being asked to sketch it and to describe it from memory what is it that defines the book is it the design of the cover um is it the way that the type sits on the page is it the type of paper what happens when you change those elements is it the selection in the sequence of images or is it some kind of magical combination of all of those i guess it's how much of the message is the medium in a photo book are you imagining your favorite photo book um so of course a book of purely text text and text based literature is not quite as dependent on the same set of variables you can change the typeface you can change the cover um you probably don't want to do too much of changing chapters around or changing words unless you're part of a very scholarly set of people who know where why you're doing it but um it doesn't really change the nature of the work itself although it may change its luck in the masterpiece or in the marketplace definitely some of these covers here i wouldn't necessarily want to buy others i would um so then i was thinking about the different ways that photo books do get reprinted there are some that stay very constant and there are some that kind of seem to keep trying to find the right form and as part of this conference and this effort recently to be able to create criteria and to create terminology um i thought i would look at the different we could look at the different kinds of reprints that there exist because it exists along a spectrum a reprint is not just the simple pushing of the button um this i would consider sort of the perennial this is a book that has existed in this form and will exist in this form so long as the diane arbust estate says so um it has gone through 22 printings in the hardcover 20 printings sorry 22 printings in the paperback 20 printings in the hardcover there are multiple language editions but it is always the same except for the very first issue the very first printing in which there was one extra image that was the subject of a lawsuit so the arbust estate had to pull that image if you ever find an image a printing of the diane arbust book where there is two girls in raincoat get that one because that's the rare one um but this is this is sort of again the platonic ideal of the arbust monograph this is it um but it's not always the case that the an estate has that will and who knows what would have happened if dune arbust hadn't been vigilant in this way maybe it would have been reinvented in other forms certainly other books have so there are the things called the multiple editions and actually these are the the bookends of two uh printings the very first one and the very most recent one which we did but in between of and of course this is danny lyons the bike rider published originally in 1968 and it was published it's about that that big it was really intended as a pocket size book um then in 1997 after it went out of print and it was printed by mcmillan who doesn't do a whole lot of illustrated books i don't know why they let it go but they did and so it was picked up in 1997 by twin palms and there were many more pictures and it was very beautiful paper the cover was changed i guess it felt more contemporary in 1997 um then there was another edition in 2003 that went back a little bit to the original but when i realized that this book was no longer in print and one of the things that i've been doing at aperture is to try to again find these icons of photographic literature that have gone dormant things like um well the bike riders uh so we we actually republished it in exactly the same form the only thing we did was to improve the reproductions so this is the first printing and i hope you can tell the difference but this is the first one oops and this is the second one so the first one was printed with just a single color half tone it's very contrasty it looks kind of cool i guess but this is really reproduced as a photographic image with more tonality um so books do have these different lives and still are that book the lifespan of that book has been consistent it's been active then it's dormant but it's one of those ones that shouldn't i think go extinct another kind of well-known book that has become uh known in different forms as stephen shore's uncommon places and this is i think an interesting example of a body of work that the photographer created over the time span of three four or five years um when it was first published in 1982 there was only it was actually the first color book that aperture ever did uh there were only 50 pictures because it was very expensive um and in 2004 when it was time to kind of revisit the archive and to put the book back into circulation then um we made it bigger and with many more pictures and in fact in uh last year steven keeps finding he's now scanned over 14 000 pictures from this trip that are part of this uncommon places and they're all i mean they're not all amazing but they're all pretty damn good we added 20 to the most recent edition just because it seems like why not let's just keep it going but there have been other iterations of it one of them is uh was published by feiden a couple of years ago it's not uncommon places but it's a slice of uncommon places um it's called the road trip journal and it looks at one year that he traveled and uh it's his receipts it's all the pictures it's like a tiny catalog resume of one year of that body of work that was part of the uncommon places um so this sometimes you know the work itself is iconic but there's a lot more sort of underground of that series and so for an artist to go back and dip in and to recreate other books in a way american surfaces which is another steven shore book is also um from from that same uncommon places trip um so here a book sort of is a stand-in for all of these other possibilities from that series of work um so the idea of multiple editions can also be a strategy and um so alex soth's sleeping by the mississippi um was reprinted there was great or sorry it was published there was great demand this is the first edition it was printed on cloth it was followed by a second edition with a different cover and that was followed by a third edition also with a different cover now it's one of the things i should say that out of print or a new edition and a new printing are two different things and i find that sometimes people get confused a reprint of a book is just that's the pressing the button and just making it go a new edition such as this these are new editions of the same book it's a reprint but they are also new editions they have something different about it to distinguish it in this case the cover but really i don't tell the truth i'm not sure why i i should ask alex sometime why he didn't keep this cloth printed maybe for expense do you know why no okay um in any case they're collectible now now you have to own all three so in a way it's a great strategy um i thought it was great too that most recently so these books are now kind of dormant they are you can find them you can go online and pay five hundred dollars to own a copy of the third edition or five thousand dollars maybe for a signed first edition um but it's a little frustrating because this is such a touchstone you know at least in the united states so many students that i teach they all want to be better or worse they want to be alex of and they they don't have access to this book um in alex most recent catalog to a show called gathered leaves which is the catalog to a show that's just up right now in uh at the barbicon in london he did this really nice thing where he created teeny tiny little reprints of all of his classic books and then you could get you also get a portfolio of printed images each of the printed images have a quote or some piece of writing by alec so this is like this little box of alex earth goodness this is how big they are which i think is very cute um so now i own a copy of sleeping by the mississippi but it's this big um so that type of remastering like that's not just uh you know letting a book continue maybe changing one or two things that's really kind of the re the reinvention of a book um gathered leaves that set is not of course another edition of sleeping by mississippi but it contains another edition of sleeping by the mississippi which is a little meta um but in terms of the remastered edition um i think this is a very good example of how an artist can reinvent themselves reinvent a body of work um the very first edition uh actually it was in 1986 this is a second i'm showing you a second edition oh no sorry this is the first one 1975 that was produced uh by aperture by thames and hudson by a group of other publishers um del pierre of course was the the primary publisher and created the look and the feel it's a very robert del pierre um when joseph had the chance to reinvent the book uh printed by gerhard steidl he went back to an idea of a dummy that he had created when he was still in the czech republic or then czechoslovakia it was it's a different format it's upright it's not vert it's not horizontal the del pierre edition was very very classic again horizontal uh horacio was talking about why do this why why have so much white space around an image and in my thinking it's always been about in a way the creation of a white box gallery space a matted print very classic viewing experience you don't cut the image through the middle it's just it's pure in the uh 2011 edition joseph threw that out the window some of the book the images are full bleed definitely cut down the middle it's but it's so much more of an immersive experience even though the book itself feels a little bit bigger taller um it's printed on instead of a shiny coated paper which the first one was it's coated uh it's an uncoated paper with at least four inks and it has a real density to it um another example of some of the changes blank page across from a single image this image was paired in fact it was put into a gatefold paired with another image so really sort of mixing it up a little more again the older edition and the newer edition um just you know and i think that these it feels to me the more recent book really does feel more contemporary i think to have reissued gypsies in that earlier form um which he has done with other books too um is just it's a real reinvigoration of the book um and this is just you know he it wasn't by accident he worked with a designer but really he plotted out every step very meticulously um and i think the results were a real to breathe new life into an older book there were a few new images but not many um so this type of remastering can be very i mean in a way it's kind of maybe subtle but it is just yeah it's about kind of shaking a book up a little bit and seeing what new can come from it another book um i think a classic remastered book um the one on the right is the new edition the one on the left is the older edition um so you can see it increased in size uh bruce took all the type off the front of the cover here's that first cover here's the actually it's not the second cover it's the third cover but there was another edition by another publisher in between um but when he was able to work with scheidel to recreate the book i wanted to show a couple of the differences between what the book looked like in its first incarnation like this what it looked like in its second incarnation so the main difference here is about the amount of white space even though there's actually more images in the second edition the first edition has less white around each image it's full to the page the second edition has more pairing but it also um you see how much more kind of clean space there is around each of the images you'll also notice i hope the significant difference in color i'm not sure if you can see it from these slides but um it's really so dramatically different so here's the image from the first edition and the image from the second edition and i i have to say my preference bruce loves this new edition loves 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 i i can't say that this was all his choice but i think it was for me maybe because it's one of the books that i first encountered and first fell in love with and it has such an atmosphere and you know this has atmosphere and you feel like you're closed in to a subway and there's something of the time period it's that fluorescent light anybody who's photographed in the subway you know what it does to your film and so to see it like this is a little bit i don't know i'm cold thank you it's a little cold um so it is interesting when the photographer themselves changes changes their minds about how you want how they want you the audience to experience a photograph or a body of work um i i don't have great slides so you'll you'll have to listen to my description of this and take my word for it but um you know we saw yesterday the discussion of william klein's tokyo this is the first edition in 1961 uh thomas had some very beautiful slides that showed how the paper uncoated paper gravure printing very beautiful very rich um in the latest there was just a new edition published last year by a japanese publisher who worked directly with william klein and he asked not to use uncoated paper that it be very shiny and that it not have as much contrast and i know this is sort of his new way of looking at his work is is not to produce what we now know of as william klein which is hyper contrasty like very dense very rich so i find that kind of fascinating to think about that what set in motion so many other styles daito moriyama provoke who looked at this book at one time and thought wow super high contrast like beautiful rich gravure printing and i guess time moves on but what it's interesting to think about how in the reprinting and recreation of a book a photographer might say never mind about all that all those things you know i'm not sure what that's about but um so in any case digital technology has really allowed us to reinvent and to remaster the photo book in ways that it hadn't been before and and thank god in some ways because otherwise those books really would have become extinct given that the old ways of reproducing them using film are no longer it's very very difficult to reproduce those older books that before you just use the same template you use the same film now even the books that look the same have to be totally recreated um nonetheless there is still there's one more type of reprint that i'm going to talk about and that's the facsimile and this i think is um it goes along with the idea that for a book to be truly active not just dormant and definitely not extinct it has to be accessible to touch and to feel and and to smell this this book smells fantastic it smells like ink dense dense ink um it's actually the third facsimile edition it's kamara kikuji's the map and in japanese the literature of japanese photo books it has as much presence as robert frank's the americans it's a fantastic designed book very specialized beautiful in this case it was printed reprinted by the same uh publisher who reprinted william klein's tokyo and he was working with them at the same time and he he's the one who told me that klein really wanted to go away from the look and feel of the first one his first edition of tokyo whereas kikuji really wanted to recreate as best possible that very special feel and look of that first edition and what this doesn't show is that there are many beautiful gatefolds in this book um so it's a direct facsimile there's nothing has changed at all there's a little insert piece of paper that tells you that what you have is the third edition it was overseen by the same designer team um and the first edition was only produced in 500 copies as was the second as was the third so there are still only 1500 copies of this book available but even just putting it injecting a few more copies into the stream of availability i think is a real service and i think uh you know recently we saw the decisive moment for example as a reprint which i had really never had the chance to look at um and i think it's a real gift to be able to keep books like this alive i think it also reflects um back to the idea of how a reputation or how this canon of the photo book has crystallized over the last 10 years um where you can produce small edition beautiful books like chizu you know it's cost 250 euros i think maybe more now because it's selling out so it's still a different type of book than the mass produced book that is widely available to any student but at least you know libraries and other people can have access to it when i started more or less early on in my career there was one book that uh the publisher and director that i worked with um loved it's called kamaitachi by eiko hosoi and this was a very big book every single page is a gatefold when you open it it looks like the book is just blue pure blue when you stop and you unfold each and every page you see that it's this very beautiful super rich super saturated image from the series kamaitachi and at the time michael hoffman who was the director a long-time director of aperture he despaired of ever being able to produce it he was like who's going to pay you know 250 300 for a book like this so he never did it um several many years later in 2005 when i returned to aperture after working somewhere else i remembered this book and i could see that in the world of photo book making and photo book collecting that now because there is this canon of great photo books that are kind of deemed unattainable but very valuable because there's a body of knowledge and a connoisseurship about the photo book what it is what it means by things people like horatio and other scholars um it seemed like it could be the time when this book could be made and so i was very happy to be able to create a facsimile edition of this book again very limited 500 copies in an english language edition 500 copies in the japanese language edition created a new case for it that could keep it safe but otherwise it's the it's a pretty much a direct facsimile and the audience for photo book um collecting and of understanding the photo book had changed enough in those five years to make it possible um it still seemed i will say a little bit sad to in a way lock up this body of work in just this facsimile beautiful edition though it was so uh we eventually did go to create a trade edition that is a book that is available available for i think it's 60 65 you can see it on the right um and it's it's very beautiful it's the same series there's no gate folds though but it's it's another way it's again like who is the audience why do we publish this in one form it exists as a beautiful work of art in way the end goal of an artist production in the other it's more about making this body of images accessible to a wider public and they can both coexist um and i said that was the last one but actually there's one more type uh of reprint which in a way is what alex south was doing which is to kind of totally reboot the idea of presenting an older body of work and this is um a boxed set created by the artist mike mindell working with a young publisher editor jason fulford and um when you look at it it looks like a vintage box of um agfa broviera paper and inside are all of these little elements um including one of the things that mike mindell was very uh well known for were baseball trading cards of great photographers so he created this set of baseball cards um when you buy this you actually get a set of the original but then you also get the entire set that was reproduced for this you also get the con the reproduction of the contact sheets um and then there's other little books like this seven never before seen uh published portraits of edward weston where mike mendel went out and he wrote to people named edward weston and had them send a picture back to him this is very classic 70s conceptual work um postcards that he collected postcards that he took reproduced in sort of a postcard set um two other little books and then um the contextualizing and historical text is comes in this form so this is a curator's text in the form of a series of letters sandra phillips who's the curator at sf moma wrote letters as though she was writing to mike mendel in 1972 so she's writing about like oh i can't believe i saw richard nixon on the tv yesterday and i wanted to kill him but then talking about his work as though a young curator might be having a conversation with a young photographer so this is both i'm not sure what this is it's a reprint they are facsimiles it's a total a total reinvention in a way of a history um that didn't exist but is accurate to the history of that time um and i i think this is a very interesting form to think about putting work back into circulation making it have some strong historical context you understand mike mandela is a very complicated artist he's he does public murals he does you know he's a photographer but he has all these different processes and this is sort of a great way better than just probably reprinting the one book of never before published portraits of edward weston in this case you get this kind of whole overview of the many different aspects of his practice so um um i don't know i don't think i've answered all of the questions about the lifespan of the book or about and there's definitely no um type of reprints well there are some types of reprints that are better than others but i think what's great about the health of the photo book community at this time is that it can support so many different ways of re-engaging with older bodies of work bringing them into the current day and extending their lifespan keeping them from going extinct so thank you very much and uh i think we'll have time for questions later all right so you 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 Gracias. Gracias. Muchas gracias, Leslie. Yo creo que estas tres charlas, bueno, me refiero a las charlas de Tomás, a la charla de Alessandra, a la charla de Leslie, han sido realmente estupendas para ver, entre otras cosas, la gran complejidad del tema de los fotolibros y, por supuesto, la gran complejidad también del tema de las exposiciones. Cómo estas dos cuestiones, bueno, pues están sujetas a tantos cambios. Realmente una de las cosas más emocionantes de este tema de los fotolibros, que no hace tanto tiempo, era una cosa que interesaba realmente muy poca gente, es que ha enriquecido muchísimo la historia de la fotografía y la historia de las artes visuales. Y, bueno, el plantearlo unido al tema de las exposiciones nos da un dato diferente, porque las exposiciones, como también nos contaba ayer Alessandra, son espacios emocionales, en buena medida, espacios de estudio, en otra medida, espacios de vivencia, ¿no?, y son algo diferente realmente del tipo de experiencias que significan la lectura y todo eso. Eso es un tema de los que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hacer una mesa y voy a hacer una corta presentación de mis compañeros de mesa, pero, por supuesto, también la intención de esta reunión es que el público pueda intervenir y que tengamos una conversación lo más abierta posible sobre los temas, en este caso, más relacionados quizá con la exposición y, bueno, cómo la exposición plantea ciertas relaciones entre los libros y las exposiciones. Cuando empecemos la conversación, ruego, por favor, en el público que quiere intervenir, levante la mano, empiece a hablar solo, ya cuando tenga el micrófono en la mano, porque se está grabando todo, y entonces me han pedido que lo hagamos de esta manera, si os parece, pues siempre con el micrófono y, bueno, si son tan amables también, pues antes de empezar, también sería bueno para la grabación, si identifiquen, digan su nombre. Bien, para la mesa contamos con Manolo Laguillo, que está aquí a mi derecha, que voy a hacer una presentación muy corta en este caso, que es un fotógrafo y, además, un fotógrafo especializado en arquitectura y en ciudades, con lo cual, pues realmente tiene una experiencia muy particular en relación a los temas que se han planteado acá, en Barcelona, Blanco y Negro, él ha fotografiado también Barcelona. Luego está Joan Foncuberta, Joan Foncuberta es fotógrafo, es artista, es estudioso, ha hecho exposiciones y representa un buen número de perspectivas en relación también a los temas tratados aquí. Y Laura Terré es, yo creo que, nuestra gran especialista en la generación de Miseras, la estudiosa por excelencia de aquella generación, que podemos llamar generación AFAL, y, bueno, no sé, de una manera u otra los tres han tenido alguna relación con Miseras, Miseras en su memoria cita a Manolo y a Joan, y también cita a Laura, aunque a Laura la cita como Laurita, y, entonces, pues, creo que podemos entrar en temas, gracias a ellos, que supongo que enriquecerán justamente lo que queremos, que es trabajar un poco o pensar un poco juntos sobre el libro de Miseras y la exposición dedicada a él. Y, bueno, yo no me queda más remedio que empezar con un pequeño texto, lo he escrito para no alargarme de infinitum, porque si me dejan podría estar hablando toda la tarde y me imagino que se enfadarían mis compañeros, pero lo tengo que leer y, bueno, pues a continuación empezaríamos con una conversación y con un debate. Bueno, lo primero que tengo que decir es que Miseras en Barcelona no es exactamente una exposición de fotografías, sino que es exactamente una exposición de un fotolibro. Y son dos cosas distintas. Es un libro compuesto por fotos, Barcelona blanca y negra, fotos formando un mosaico en el que todo, el todo, el conjunto, es mucho más importante que sus partes. Es un relato visual ordenado, es un relato visual que tiene principio y fin y que se parece bastante más a una película que a un cuadro. En una exposición que trate de un fotolibro no podemos utilizar, no funciona el modelo corriente de las muestras fotográficas, hileras de fotos independientes, cada una de ellas encerrada en su correspondiente marco, siguiendo una línea interminable. Si un fotolibro es, y lo es, un conjunto de fotos unidas entre sí por un orden narrativo, pues su exhibición también tiene que ser una secuencia coherente. Exponer fotolibros es complicado, entre otras razones por la novedad. Esta misma muestra, Miseras en Barcelona, ahora en el MAZBA, es un experimento. Y es complicado porque hay diferencias notables entre el libro y la pared, entre leer un libro y visitar una exposición. La lectura es privada, es cotidiana, no tiene horarios, no tiene reglamentos, es posible en todo momento y en casi cualquier sitio. En cambio, la sala, el museo, son espacios específicos, públicos, pero no siempre accesibles, de uso regulado, generalmente vacíos, excepto en los muros, sobre los cuales se intenta atraer la atención del espectador cuidando detalles como las distancias entre las obras o la intensidad de la luz. En las exposiciones corrientes se contemplan fotos, una experiencia que puede ser extraordinaria, pero que casi siempre es estática y pasiva. Pero los fotolibros son distintos. Hay que leerlos y la lectura es activa, la lectura es absorbente y crítica al mismo tiempo. Es una herramienta de conocimiento, entre otras muchas cosas, bastante más emocionantes que el conocimiento. En las exposiciones domina, es obligatorio, el espacio, es lo principal. En cambio, leer es una experiencia dinámica en la que interviene, de una manera muy importante, el tiempo. Tan importante como el espacio cuando pensamos en exponer fotolibros. No nos basta pensar únicamente en términos de espacio, hay que pensar también en términos de tiempo si queremos evocar algo parecido a la lectura. Ahora bien, hay un tipo de exposición en la que el tiempo es primordial. Se le llama instalación y, según uno de sus principales nombres, este señor de acá, Ilya Kabakov, y cito, lo que más impresiona en la instalación es la facilidad con la que se une el tiempo y el espacio que suelen vivir por separado, dice él. Para devolver, otra cita, para devolver las artes plásticas al tiempo que las esquiva, Kabakov propone la instalación total, en la que el espectador, absorto y distraído, se pasea detenidamente, observa, se aleja, reflexiona, se acerca de nuevo. El peculiar ambiente le ayuda a concentrarse, a sumergirse en sus recuerdos, a pasar de sus pensamientos de un nivel a otro, porque una instalación bien concebida debe funcionar a todos los niveles, del más banal y profano hasta el intelectual y elevado espiritualmente. Fin de la cita. De Kabakov. El espectador abandona cuando entra en una instalación el neutro y apático espacio característico del museo y se deja atrapar por la instalación y, como dice con humor el maestro Kabakov, se convierte en su víctima. Y cito otra vez, Pero por ser víctima no deja de ser menos espectador, ya que por un lado observa y aprecia la instalación y por otro analiza las asociaciones de ideas, los pensamientos y los recuerdos que la instalación le ha producido. Esta experiencia, que se caracteriza, una cita más, por vivir una ilusión y al mismo tiempo analizarla, es absolutamente corriente en la lectura. En la lectura siempre estamos haciendo esa doble acción. Para convertir el libro en el museo en lugar de lectura y exhibición de fotolibros, hay que activar la mirada. Esa sería la clave. Hay que activar la mirada. Hay una convención, aquí la tenemos, que es como lo más sencillo. Por un lado ponemos las fotos con sus marquitos y por otro lado hay vitrinas para los libros. Esta es una instalación del Museo de Arte Moderno de Nueva York en la cual el título de un libro famoso de Mojolinagui, Fotografía, Pintura, Cine, se convierte en Fotografía, Cine, Fotolibros. Y bueno, se presentaba de esta manera. Este sería el mínimo, las fotos de una manera y los libros de otra. Pero quizá esto se queda un poco corto. Se queda un poco corto. Por ejemplo, se pueden hacer otras cosas como el montaje que hizo Yasmín Oecebi para la exposición El fotolibro latinoamericano, en la cual, por ejemplo, había estantes transparentes, había proyecciones, bueno, las proyecciones, no sé, sí, podemos ver un poco de la proyección. Había papeles de pared, había facsímiles, ¿no?, una serie de variantes en relación al tema del montaje. El papel de pared que teníamos en aquella exposición era este, que era la reproducción completa del libro y que aquí lo vemos en algunas vistas parciales. Claro, en las proyecciones, las páginas pasan sucesivamente, lo que permite ver y leer el libro completo y, lógicamente, nos introduce el aspecto tiempo que antes decía. En papeles de pared como este, podemos ver el libro en su conjunto, todo entero, de un golpe de vista, pero también en cada una de sus partes, ¿no?, ver, lealmente leerlo y verlo como un conjunto, como el mosaico que comentaba antes. Bueno, hay realmente ideas, aquí Yasmin Oezebi hizo un montaje en el que mandaba la transparencia, en el que mandaba la cercanía e intentaba que esa transparencia y cercanía fueran al mismo tiempo visuales y táctiles. Bien, cuando hay que exponer libros reales, cuando hay que exponer libros, bueno, pues hay que acudir otra vez a las vitrinas o a otra manera de hacerlo, porque los libros reales, pues, a decir verdad, suelen ser raros y frágiles y, pues, hay que hacerlo así. Tenemos que recurrir a vitrinas, a estantes y a mesas. La mesa sería casi lo más razonable, porque al fin y al cabo normalmente leemos sobre mesas, ¿no?, pero, bueno, claro, mesas que luego les ponemos una vitrina, se convierte en un lío, ¿no?, realmente no es tan sencillo. En el montaje de María Fraile para la exposición de libros españoles que se hizo en el Reina Sofía el año pasado, se hacía un juego muy interesante, creo yo, en el cual los libros primero estaban en las mesas, pero luego estaban en las paredes, las fotos al principio estaban en las paredes y luego pasaban a las mesas un tipo de movimiento de las imágenes que era curioso. Fijémonos, yo qué sé, lo tranquilo que parece este montaje, pues, fue de lo más complicado que tuvimos realmente para hacer aquella exposición, porque las mesas molestan un poco en los museos, ¿no?, como en los museos es mucho más importante muchas veces la circulación, que el público vaya rápido por el museo, al estilo de las carreras que hemos visto en algunas películas, ¿no?, de atravesar museos, la más divertida era la de Gilles Seyane, aquella película de Godard, ¿no?, que se bate el récord, pero luego Bertolucci lo hizo bater en aquella película tan bonita que hizo sobre el año 68, ¿no?, en la cual se bate el récord realmente de recorrer el Uber en menos tiempo. Bueno, pues las mesas impiden esta historia, excepto que fueran carreras de salto de mesas, ¿no?, de saltos obstáculos que todavía no están previstas. Bien, las instalaciones y dispositivos, como los mencionados, y podríamos tener más, favorecen la lectura, mejor dicho, las lecturas, y acortan las distancias entre el espectador y la obra. Quizás si Cartier-Bresson hubiera dispuesto de estos mecanismos, no habría dicho aquello que decía tan serio, de que las fotos eran para las páginas y los cuadros eran para los muros. Bien, hay mucha gente que ha sido crítica con este esquema de las exposiciones. Irving Penn, por ejemplo, tampoco confiaba mucho en las exposiciones, creía que el resultado del trabajo del fotógrafo era exactamente la página impresa. Xavier Miseras, que ya estaba tardando en salir, estaba cerca de estas exposiciones, muy cerca, voy a citarle. Como muchos fotógrafos de mi generación, he creído siempre que el mejor soporte de mi trabajo era su reproducción en tinta de imprenta en las páginas de revistas y libros. Desde mi juvenil decisión de trabajar como fotógrafo, he preferido ver mis imágenes reproducidas en miles de ejemplares sobre los más variados soportes, a verlas descontextualizadas y en un marco colgadas de la pared de una sala de exposiciones. Esta cita pertenece a Criterio Fotográfico, un libro publicado en 1998, el año en que fallece Miserats. Un testamento que puede evitar la frecuente falacia intencional que consiste en atribuir sin fundamento intenciones a autores o a artistas ausentes. Leyendo Criterio Fotográfico, podemos aprender de primera mano que Miserats prefería las publicaciones a las exposiciones, que creía que las fotos tienen varios soportes válidos, los libros, las revistas, los carteles, la publicidad y también las proyecciones que usó varias veces. En resumen, todos los posibles a su alcance, cosa por lo demás muy lógica, ya que en fotografía el soporte no es más que una solución tecnológica y una foto es en el fondo la misma en la chapa plateada de un daguerrotipo y en la pantalla reluciente de un iPad. Miserats también aceptaba las copias fotográficas descontextualizadas y en un marco colgadas de la pared de una sala de exposiciones, pero con reparo siempre que cumplieran ciertas condiciones. De hecho, de otro párrafo de este mismo libro, solo frente a una extensa y bien elegida serie de fotografías de un mismo autor puede descubrirse su coherencia interna, se infiere que le interesaban mucho más las fotos que forman un todo que, como por ejemplo un fotolibro, que las que él denominaba, con cierto tono peyorativo, buena foto única. La imagen, cito, autónoma y autosuficiente al margen de un discurso, es decir, el tipo de fotografía que forma parte, que forma las colecciones fotográficas, tanto públicas como privadas. Con buenas fotos únicas, en copias de época, también llamadas vintage, la academia, o el mundo del arte, para ser exactos, ha construido una historia de la fotografía y los museos, el canon olímpico correspondiente, al que las galerías y las casas de subasta han puesto precio. Esta construcción comienza en los salones de los clubes fotográficos a finales del siglo XIX y se consagra en la colección del Museo de Arte Moderno en Nueva York en los años 30. Es una historia, de acuerdo, es una historia, pero no es la historia, sino sólo una parte de ella, la que mejor se adapta a las normas del fetichista mundo del arte, este lapsus es significativo, perdón, el fetichista mundo del arte, con su culto a las piezas únicas y su confusión continua entre valor y precio. En los mismos años en que se iniciaba en América, este sistema, en Europa se hacían exposiciones sin atender a las convenciones de un mercado y un modelo de museo que sencillamente no existían. Dos ejemplos. La pequeña historia de la fotografía de Walter Benjamin, publicada en 1931, está escrita a partir de fotolibros de Janet Jett y de August Sander, entre otros, no de exposiciones. Otra, la exposición Phil, un foto de 1929, contenía montajes complejos en los que se exponían libros, en que se exponían carteles, en que se exponían fotografías, en que se exponían películas. A partir de las ideas que he comentado hace un momento de criterio fotográfico de Miserás, he preparado esta exposición, que es una instalación de un conjunto coherente de imágenes dispuestas en variedad de soportes producidos a partir de los negativos conservados en el archivo del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. No hay fotografías enmarcadas por las razones ya apuntadas, pero también por una realmente que es muy dura. No existían, no hay copias de estas fotografías más allá de unas cuantas páginas de contacto. El fotolibro Barcelona Blanca y Negre es la gran obra de Javier Miserás, por la que será apreciada, por la que será apreciado en un futuro que ya está aquí, en el que los libros en realidad se están convirtiendo en el canon fotográfico. Al convertirlo en una muestra, un libro, convertirlo en una muestra, no se reduce la importancia a la obra de Miserás, al contrario, se amplifica. Ya habrá ocasión de revisar otros aspectos de su obra y por lo tanto seguir amplificándola. Pero mientras tanto nos quedamos con Barcelona Blanca y Negre, el resultado de dos años en la calle de Miserás haciendo fotos, nada menos que unas 7.000 fotos convertidas en casi 400 por el trabajo un equipo en el que destaca un pintor metido diseñador gráfico, Albert Rafaels Casamada, quien a todos los efectos es también autor del fotolibro. Miserás Barcelona, la exposición, es como fue Barcelona Blanco y Negro, un trabajo en equipo. El curador selecciona las imágenes, ordena una secuencia y comienza entonces un proceso de trabajo colectivo en que las premisas se modifican una y otra vez, ya que en definitiva la función del curador es plantear problemas que tienen que ser resueltos por especialistas trabajando en equipo. Si el papel de un curador en una exposición tiene bastante en común con el papel del editor de un fotolibro, la responsabilidad del diseñador gráfico se corresponde con la del arquitecto o los arquitectos, porque en esta ocasión han sido dos, María Langarita y Víctor Navarro, que se han ocupado en solucionar los problemas del principio y los que, por supuesto, han aparecido después al dar forma a la muestra, así como en dirigir el trabajo del resto del equipo, los técnicos que construyen de hecho la exposición. El orden general de esa secuencia que forma la exposición se encuentra también inspirado en un fragmento, en una cita de criterio fotográfico, en el pie de una fotografía que ya vimos ayer de un grupo de peatones encabezados por un personaje movido y desenfocado. Esta imagen, dice Miseras, es de las que abre mi libro. Con ella quise advertir al lector de una serie de cosas y también, sobre todo, decía que el libro era un discurso estrictamente fotográfico donde el espacio urbano era mostrado a través de su uso de la actividad de los ciudadanos. A partir de una declaración de intenciones tan específica, la exposición es una presentación de la ciudad por medio de la actividad de sus habitantes, en las que el espacio es un lugar, una realidad continuamente modificada por la intervención humana en vez de una idea abstracta o un mero decorado. Bueno, hace un rato se me ha olvidado poner ejemplos de esa actividad en otros soportes de Miseras que no están nada mal. Por ejemplo, en revistas, este es un trabajo que hizo en Triunfo sobre el tema del amor, lo hizo en varios números y también esta imagen creo que es interesante que la veamos, es una imagen de una proyección de diapositivas en una discoteca, una proyección de diapositivas, una cosa bastante complicada que se hizo en los años 70, hizo varias más en este plan. Bueno, y aquí tenemos la foto de antes que acabo de mencionar. Bien, la secuencia de la exposición como la del libro comienza afuera y continúa hacia adentro como un paisaje, como un paseo, como un paisaje no, como un paseo o más exactamente como una deriva, una deriva que es el método de observación de la vida urbana que formuló Guideborg a finales de los años 50. Hacer una deriva es caminar sin objetivo previo, atento a las situaciones, los efímeros, significados emotivos de la gente y de las cosas. Este es un mapa de derivas de Guideborg del 58. La exposición, de hecho, empieza con un paisaje en la geografía, pero pasa de inmediato a la psicogeografía en una ciudad desconocida y no del todo reconocible, ya que está desnuda, aquí vemos lo del Naked City, de sus lugares comunes y de sus tópicos, una ciudad que no es más que la continuidad de los actos de sus habitantes. El mural nos propone el paisaje, las montañas y el mar urbanizados que forman el contexto geográfico de la ciudad. Este mural es un telón de fondo compuesto por las fotos de este tema incluidas en el libro, que son realmente muy pocas. Un horizonte construido a base de unir fotos paisajísticas sin pretensiones de realismo de ningún tipo. De hecho, más bien, yo creo que Manolo lo que yo me lo va a permitir esto, es no un panorama, sino un pseudo-panorama. O sea, un panorama falso que ha sido construido a partir de la unión desde distintos puntos de vista y diferentes escalas de la ciudad. Sí. Bueno, como lo inventó él es por lo que tenía que citarlo. Veo que venías preparado. Sí, a ver. En las salas siguientes se desarrolla la deriva. La secuencia mantiene el orden interno del fotolibro que está dividido en tres partes. Primero, las afueras de la ciudad, sobre todo los nuevos barrios y sus habitantes más recientes. Después, la ciudad histórica y los barceloneses y finalmente las fiestas. La primera sala trata de los límites imprecisos de la ciudad mientras crece y se transforma, así como el trabajo y el ocio de sus habitantes. La segunda recrea una calle de la vieja ciudad marcada por los claroscuros de la historia y de la memoria, pero a pesar de todo activa, viva, gracias a la gente que la ocupa. En la tercera se llega a una plaza sin referencias, llena de gente, la multitud individualizada que fotografió Miserats hace más de medio siglo. Es un lugar en el que el pasado y el presente se confunden, una plaza en la que se celebra la propia vida urbana, la suerte de formar parte de la ciudad. Cada una de las salas tiene un montaje distinto. La primera cercana a las maneras de exponer de los tiempos en que Miserats hizo su libro y las otras dos son interpretaciones de las fotos que se presentan en soportes fotográficos contemporáneos, en soluciones tecnológicas de nuestro tiempo, en la que hay oscura, hay grandes ampliaciones fotográficas con recortes y pliegues que las vuelven tridimensionales en la plaza y espejos y proyecciones sobre pantallas coloreadas de la gente de las fotos de Miserats, solo de la gente. Interpretar desde el presente las fotografías de Miserats es una parte principal de esta exposición, incluido el catálogo, que es el resultado de un gran trabajo de Ramón Péez y Laya Abril que han construido un nuevo y precioso fotolibro a partir de Barcelona blanco y negro y de nuevo también podríamos citar otra frase de Miserats que está incluida como texto principal de este catálogo. El fotógrafo ha propuesto una imagen de la realidad pero la interpretación va a cargo del lector. Creo que es evidente que los diseñadores y los arquitectos son autores en esta exposición, parte de un grupo en el que hay más gente, en particular el personal de CMAZBA, sobre todo Carrota Gómez, Clara Plasencia y Valentín Roma quien fue para mí realmente el museo aunque ya no esté en él, lamentablemente. Al fin y al cabo hacer una exposición es al igual que hacer una película o un libro un trabajo de equipo en el que se tienen que cruzar una y otra vez las fronteras entre las responsabilidades específicas de los artistas, los teóricos, los curadores, los técnicos y el resto del reparto al que aprovecho la ocasión para darle mis más sentidas gracias. En la calle de antes pesa mucho la ciudad material papada de pasado con los significados emocionales que también traduce el blanco y negro. Bueno, aquí no he citado estos montajes, Familios Mant, del que ya hablamos, pero esta quizá imagen es un poco más curiosa, es una imagen de la escuela de Liseba de cómo se exponían las cosas en aquellos años, a primeros de los 60. Y bueno, también tengo aquí una foto que indica realmente el modelo que hemos utilizado para la exposición. Realmente el modelo Familios Mant al pie de la letra no lo podíamos utilizar porque la sala que teníamos era un poco estrecha y teníamos que apoyar las cosas en las paredes, pero se ha hecho de una manera parecida a esta. Bien, bueno, os decía que en la sala de la calle empapada de pasado con los significados emocionales que también traduce el blanco y el negro, sobre todo el negro de las fotos. Si quiere, el espectador en esta sala puede ser el actor principal de esta calle teatral que recuerda un poco los decorados de las películas expresionistas alemanas, pero que gracias a la mirada amable, siempre amable del fotógrafo, sobre la gente no es ningún lugar del crimen. En la otra sala, en la plaza, el tiempo se suspende en un presente continuo en el que las imágenes cambian al igual que cambian las páginas del libro cuando las vamos pasando al mirarlo o al leerlo. La gente y su actividad es la protagonista absoluta, pero no solo la gente de las fotos de Miserac, sino también los espectadores que forman parte de una fantasmagoría alegre que devuelve la ilusión de realidad ahora, cito a Kabakov, al espectador atrapado o víctima, siguiendo también con Kabakov de la exposición, al que nada le impide ser crítico o dejarse llevar por el sentimiento o por la memoria, ni tampoco lo contrario, a lo mejor, cualquiera de todas estas cosas al mismo tiempo, entre otras posibles, un espacio de exposición que intenta generar un tipo de respuestas en el público. Ilusión, ciertamente, y también análisis. Para acabar, la exposición Miserac Barcelona hacía falta un poco más, generar un poco más de distancia, una invitación al estudio y a la mirada lenta, con menos emociones. Esta es la función de la última sala, en la que se presentan algunos ejemplares del fotolibro, su proyección completa en una pantalla y el mapa de la investigación en la calle de Xavier Miserac, sus rutas superpuestas a la topografía barcelonesa. A veces son recorridos claros, direcciones precisas. En otras ocasiones, es un vagabundeo aparentemente sin objetivo, pero pendiente de esas situaciones encontradas y muy atento a los significados emotivos de la gente, sus cosas y sus actos. Hay mapas situacionistas, lo hemos visto hace un rato, levantamientos de fragmentos urbanos parecidos, que tienen en común, además de estar fuera de las rutas comunes y conocidas, la búsqueda de situaciones en las que la ciudad se haga visible en la actividad de sus habitantes. Lo repito, la ciudad se haga visible en las actividades de sus habitantes. El propósito de un fotógrafo, la lógica interna de un gran libro y, con perdón, el programa de una exposición. Gracias. Bueno, tenemos mucho para hablar. Bien, vamos a hacer lo que queráis y luego a continuación hacemos una interviene el público como que sea. O sea, que el que quiera por el lado o por el orden alfabetismo. Como queráis. Entonces, gracias. Dinos. Pues empieza. Venga, el Mac. Pues me toca a mí. Bueno, buenos días. Muchas gracias por esta invitación al Macba y a Horacio y al equipo para poder asistir aquí a esta mesa redonda en la que, bueno, del 90 y... ¿Cuándo? ¿Cuándo es el libro Criterio Fotográfico? 97. 98. 98. Es decir, 98, 2008, casi estamos a 20 años de distancia. Xavier Miserac, donde sea que estés, vamos a hablar contigo. Porque Xavier publica el libro, Xavier lo conocíamos, los fotógrafos de mi generación, de la misma manera que también conocimos a, qué sé yo, a Catalarroca, por ejemplo. Y publica, bueno, se muere y sale el libro. Es decir, es un libro post-mortem, creo. Y en este libro, pues, tanto el Joan como yo y mucha más gente, Cristina Selig, Marta Gili, en fin, todo el mundo prácticamente, recibimos unos varapalos horrorosos. Realmente, lo que pasa es que han pasado tantos años y sobre todo en el momento yo no lo leí o me enteré a través de la prensa. El caso es que yo creo que esta es una buena oportunidad de dialogar, digamos, con el espíritu de Xavier Miserac expresado en este libro que fue su testamento, yo estoy de acuerdo, realmente, además que lo titule criterio fotográfico ya es muy significativo. Y entonces, bueno, pues, a mí me parece que una posible manera se me ocurrió de darle título a lo que yo voy a hacer ahora aquí en unos minutos, espero no extenderme demasiado, sería defendiendo a Miserac en contra de sí mismo. Es decir, Miserac a lo mejor es quizá un personaje que, bueno, que tiene las ideas claras pero que quizá no las tenía del todo claras. Voy a atreverme a decirlo de esta forma tan impertinente, tan descarada, tan poco, aparentemente, poco respetuosa, pero todo lo contrario. En cualquier caso, quiero dejar de lado todas las cuestiones que en el libro este del criterio fotográfico se reflejan y que están relacionadas con, digamos, que él o pullitas o, digamos, ¿cómo decirlo? Peleitas, pulsos, ahí está, pulsos entre generaciones consecutivas. Es decir, hay una relación que eso habría que historiarlo, y Laura probablemente sería la persona, ¿no? Que es cómo recibimos las generaciones que nos vamos haciendo mayores a las que vienen después. Y en ese sentido, en el caso de la generación de Miserax, Maspons, etc., hay un resentimiento claro que se refleja en este libro, pero yo insisto que no me quiero referir a él. Lo que sí me quiero referir es al diferente concepto y me parece interesante desde el punto de vista de la historia de la fotografía en nuestro país y cómo la fotografía es recibida, etc., etc., en nuestro país, la diferencia es de criterio con respecto a lo que es la fotografía, a su función, su programa. Entonces, bueno, yo publiqué a mediados de los 90, es decir, pocos años de que mientras debía estar Miserax, escribiendo criterio fotográfico, yo publiqué este libro. Lo publicó Paco Salinas en Murcia, ¿Por qué fotografiar? Y es una especie como de recoger los textos que yo había escrito entre el 82 y el 94, ¿Por qué fotografiar escritos de circunstancias 1982-1994? Bueno, entre otras cosas, ahí yo lo que me propongo en todos esos escritos y en esto no difiero de lo que hacemos lo que hacen otros fotógrafos de mi generación, por ejemplo, el Joan, es intentar definir la fotografía de... Miserax está censurándome desde el más allá con la fuerza del espíritu. Entonces, bueno, el tema es cómo este concepto de la fotografía, nuestra generación tiene la sensación, la necesidad de definirlo. ¿Qué es la fotografía? ¿Para qué sirve? Y yo creo que esto lo han hecho todas las generaciones. De alguna forma es como muy característico de la fotografía este volver a redescubrirla. Cada generación cree que descubre algo. Por ejemplo, ahora la generación actual está descubriendo el fotolibro, cuando es una cosa que por lo que se está viendo aquí existe desde hace décadas y décadas y décadas. En cualquier caso, en toda la polémica que se ha suscitado en torno a la manera de enseñar el trabajo de Xavier en esta exposición del MACVA, que es lo que ahora nos reúne, a mí también me gustaría adoptar una postura como por encima del bien y del mal. Es decir, ni de fotógrafo, ni de curador, ni de comisario, ni tampoco de, digamos, de ninguno de los, ni siquiera de público, de ninguno de los implicados en este asunto. A mí me gustaría adoptar una postura de alguien que está considerando esta cuestión, por ejemplo, a cien años vista. Que nos encontráramos, esta sería un poco la hipótesis. Nos encontramos en el 2115, a cien años del momento actual. Y entonces yo creo que automáticamente empezamos a vivir la cosa de otra forma. En cualquier caso, yo creo que voy a empezar con una declaración y es que cuando yo asistí a la inauguración de la exposición me sentí realmente mal. No me gustó nada la exposición. Y yo creo que aquí expreso el sentir de muchísimos de mis compañeros de generación. Incluso Horacio me preguntó, bueno, ¿y qué te ha parecido? Pues estoy desconcertado. Y estoy desconcertado, pero claro, tú mereces el beneficio de la duda, como mínimo. Es decir, si tú has decidido hacer así, por algo será, entonces yo lo que quiero es escucharte a ver qué tienes que decir y cómo lo defiendes. Y tengo que decir que cuando hace un par de días volví a la exposición, me gustó muchísimo más. Sigo sin poder entender la sala que tú llamas la plaza, ¿no? La verdad es que y la de la calle con las recortables tampoco me acaba de dar el peso. Pero, bueno, en general creo que es una exposición que con la incorporación del archivo de Miserax es redonda. En cualquier caso, hablando con Yolanda Nicolás, que es la persona en el MACVA que nos contacta para esta mesa redonda, le preguntó yo a Yolanda ¿y cómo está el tema? ¿Qué reacción tiene el público? Entonces, interesante, porque Yolanda se lo comenta a Karma Espinosa, que es la responsable de atención al público del MACVA y esta persona me manda el siguiente e-mail que os voy a leer porque es altamente interesante. Apreciado señor Larguillo, me ha comentado mi compañera Yolanda Nicolás que estaba usted interesado en saber las opiniones que hemos recibido por parte del público sobre la exposición Miserax Barcelona. Por la información que yo tengo, le puedo decir que una parte del público que ha venido esperando encontrar una exposición de fotografía más académica algunas veces ha manifestado su desconcierto o su insatisfacción pero también hay una buena parte del público que se sorprende gratamente y entiende la exposición como un montaje a partir del libro de Miserax Barcelona Blanco y Negro y no de una exposición de toda una serie de fotografías del artista colocadas en las paredes con una ordenación cronológica o temática. El tipo de respuesta fíjense que es un texto maravilloso de una concisión de una precisión realmente en menos palabras no se podría decir. El tipo de respuesta favorable o desfavorable no siempre está relacionado con la edad del visitante pero sí con las expectativas que cada uno de ellos tenía al venir a visitar la exposición. Una parte importante del público ha venido con la expectativa de encontrar una exposición retrospectiva del fotógrafo Xavier Miserax y al no encontrar eso en ocasiones se ha podido sentir contrariado. Por otro lado quisiera destacar una nota que nos dejó una señora que conocía a Xavier Miserax personalmente había trabajado con su marido en campañas de publicidad en Mallorca y que nos dice lo siguiente Cita En Xavier hagués estat molt feliz si hagués vist el vostro muntatge ya que era un hombre muy creativo y amico de todo lo que fos innovación Enhorabona Discrepo de los comentarios de la prensa Només me ha semblat una mica curta Que maravilla Espero que estos comentarios tengan algún interés para usted Estoy a su disposición para cualquier consulta Bien Este es yo creo un dato interesante porque es relativamente objetivo es decir es alguien que le ha tomado el pulso al público y que hace un resumen y mejor yo creo que no se podría decir En cualquier caso hay una cuestión que a mí me parece interesante y que la pongo encima de la mesa que es ¿Qué es un autor? O sea ¿Quién es un autor? O ¿Cuándo un fotógrafo es autor? Porque esto y aquí voy a terminar mi intervención o lo que yo pongo encima de la mesa para que hablemos porque yo creo que este es en el fondo el tema es decir si la exposición es de Miserax ¿Habría Miserax estado de acuerdo con esto? Según la señora que cita aquí sí lo hubieran encantado Curiosamente los fotógrafos en la exposición cuando la veíamos todos estábamos de acuerdo en pensar que no que no hubiese estado de acuerdo entonces bueno ¿Quién tiene la razón? no lo sé en cualquier caso cuando yo en este libro hablo de fotografía de autor y la defiendo con las siguientes palabras me cito a mí mismo la fotografía no instrumentalizada de autor se realiza de acuerdo con unas intenciones expresivas utilizando el medio solamente a partir de las normas que se marca el fotógrafo mismo la fotografía de autor ocurre a partir de una voluntad de estilo personal inconfundible yo ahí me estoy haciendo eco es evidente por ejemplo de el nuevo concepto de arte que surge justo a finales del 18 y comienzos del 19 en el romanticismo alemán cuando por ejemplo los hermanos Schlegel plantean y dicen que el capricho del artista no sufra bajo limitación alguna eso lo dicen los Schlegel es decir bueno estoy de alguna forma también haciéndome eco por ejemplo del gran problema con el que se enfrentan los fotógrafos de prensa cuando se encuentran que sus fotografías están siendo recortadas censuradas puestas los pies de foto de forma que no acaban de ser de todo fielas a la intención del fotógrafo a lo que ocurrió etcétera etcétera polémica por ejemplo que problema que enfrenta en varias ocasiones a Eugene Smith con la dirección de Life por lo cual Eugene Smith deja Life por eso digo que estoy defendiendo a Miserax en contra de él mismo o de él mismo entonces el comentario de Miserax es cito cuando alguien como quien esto escribe lee el párrafo de Laguillo no puede menos que sobresaltarse 40 años de fotografía profesional con nunca disimuladas pretensiones lucrativas y con normas establecidas en durísimo trato con mis clientes me impiden el acceso a la condición de autor y también se lo niegan a fotógrafos no con voluntad sino con realidad de estilo como Annie Leibovich Cristina García Rodero Martín Paro José Manuel Ferrater cuyo uso instrumentalizado de la fotografía me parece evidente y cuyo estilo se me antoja más personal e inconfundible que el de Laguillo no tendría yo estilo se conoce y es interesante porque en el 97 casi casi premonitoriamente a continuación que el de Laguillo punto y pone Jorge Rivalta que fue el comisario de mi expo aquí en el Magma no deja de ser graciosa la cosa insiste en el tema entonces cita a Jorge a Jorge Rivalta puesto que este es un debate centrado en el lugar de la fotografía en las instituciones del arte lo que nos ha de interesar aquí es aquel segmento en el cual hay un propósito o función artística entonces Miserac continúa no estarán hablando de fotografía amateur voluntad de estilo propósito artístico no garantizan ni estilo ni arte me parecen listones muy bajos para acceder a la condición de autor o artista y ahora le toca al Joan Foncuberta define sus imágenes sigue Miserac como irrealidades producto de mi imaginación que subvierten la cómoda creencia que afirma que la cámara no miente fin de la cita francamente me fío más de Edward Weston cuando afirmaba solo con esfuerzo se puede obligar a la cámara a mentir básicamente es un medio honesto por ello Weston cita fin de la cita y continúa Xavier por ello Weston se dedicaba a la fotografía y Foncuberta se esfuerza en atribuir a la cámara las mentiras con las que espera acercarse al arte cuando el candidato artista tú hace pasar por la imagen de una constelación la fotografía de los mosquitos estrellados en el parabrisas de su automóvil cuando hace un facilón chiste conceptual colocando en fin y así continúa cualquier caso es muy interesante y yo creo que esto yo lo leo de vez en cuando lo estoy leyendo de vez en cuando para tener cuidado en mi reacción que yo ya tengo 62 años con lo que hagan los jóvenes porque claro es muy fácil caer en un error parecido es decir él cuando tenía 20 y pico años va a hacer un daltabash con todo lo que se estaba haciendo en la fotografía del momento es decir él recibe también un varapalos de los fotógrafos anteriores bueno en fin seguro seguro en fin podríamos seguir porque tengo aquí más citas de cómo incluso nos llama pajilleros nos llama en un determinado momento dice la ceremonia del goce narciso onanista a ti y a mí Joan en fin es muy gracioso ¿por qué? porque lo que hacemos es decir que la fotografía instrumentalizada pues sí pero que en el fondo la fotografía como arte pues es no instrumentalizada y ya está no es más y bueno en fin ¿quién es el autor? esa es la pregunta ¿quién es el autor? de alguna forma Raffles Casamada que tú le reconoces su importantísima influencia en el aspecto final de Barcelona Blanca y Negra bueno esa es la cuestión que yo creo que sigue estando aquí presente es curioso porque en el siglo XIX una de las polémicas que atraviesa toda la historia de la fotografía en el siglo XIX es arte o no es arte bueno yo creo que viene a ser un poco una especie como de reaparición de este viejo tema de alguna forma bueno no quiero ya seguir hablando le paso el testigo al Joan ¿por qué a mí y no a Laura? o a Laura por orden ¿nos le echamos a los chinos? Hola tú mismo ya continuas oyendo a los dos amigos que me han precedido me ha parecido en un caso estar ante la exposición de un abogado defensor y en el otro aunque con sutileza es una especie de ajuste a cuentas póstumo y en los dos casos he disfrutado y estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que se han dicho ¿no? el tema que se nos propuso era el tránsito de la página impresa al muro o viceversa y yo le mandé un e-mail no a los del museo sino a Horacio diciendo esto como quieres enfocarlo y tal o quieres simplemente no planificar nada porque planificar es de cobardes ¿no? y no me contestó es decir que entiendo que planificar es de cobardes y hay que improvisar al hilo pues de lo que se ha dicho yo querría empezar con una exposición así de principios ¿no? todo el discurso que yo pueda ofrecer se basa en un punto de partida digamos como fotógrafo como hacedor de imágenes ¿no? y por lo tanto la teoría la reflexión crítica la historiografía etcétera para mí no han sido actividades separadas de mi propio que hacer de creación sino que han sido formas de expandirlo y de enriquecerlo ¿no? por lo tanto ya voy a entender poniendo las cartas encima de la mesa que todo está en función de unas maneras de ver personales que son personales es decir que no pretendo imponerlas ni presentarlas como objetivas ni válidas para todo el mundo en todos los lugares y para siempre ¿no? entonces en base a estas disquisiciones para mí lo importante en tanto que alguien que se ocupa de la imagen es la vida de la imagen lo que podríamos llamar en términos biológicos su metabolismo y uno de los elementos que últimamente pues le estoy me estoy devanando el coco con ello es las habitaciones de la fotografía ¿dónde vive la fotografía? ¿y dónde podría vivir? ¿y cómo ese habitáculo condiciona su naturaleza? una vida por ejemplo es la página impresa muy bien otra vida es la exposición la ocupación de un espacio arquitectural ¿no? otra podría ser una instalación o podía ser en estos momentos que la tecnología digital desmaterializa la imagen pues podía ser su permanencia en la tarjeta SIM de nuestro teléfono inteligente o en las pantallas de internet es decir hoy la fotografía está en todas partes y no está en ninguna es decir está volátil ¿no? es decir todas estas vidas evidentemente van a condicionar van a afectar cómo funciona y cómo gestionamos la imagen entonces tradicionalmente en la historia de la fotografía es cierto han habido estas dos vías por un lado la página impresa la fotografía impresa y la fotografía colgada en la pared ayer veíamos en la en la exposición de Alessandra toda una especie de genealogía histórica de modos de exponer cuando Stiglitz en las galerías de la fotosrecesión empieza a hablar de una renovación del lenguaje fotográfico que debe superar el lastre del pictorialismo se centra en los elementos podríamos decir plásticos estéticos la borrosidad las composiciones académicas etcétera elementos que pertenecen pues a una tradición precedente que es la pintura el grabado etcétera etcétera es decir Stiglitz es uno de los primeros en proponer teóricamente la esencia del lenguaje fotográfico que es lo fotográfico que es lo genuinamente fotográfico pues el detalle la calidad de la luz un determinado tipo de encuadre de fragmentación de la realidad etcétera de todas maneras para mí el problema está en que Stiglitz se queda a medias es decir que en el fondo podemos hablar de superar el pictorialismo en los límites de lo que es el rectángulo de la imagen pero que pasa todavía con la visibilidad que se da la imagen no será que colgar las fotos como veíamos en esas exposiciones en las galerías de la foto secesión o de la galería 291 no eran todavía formas pictorialistas o pictorialistas de presentar la fotografía no sería que la fotografía por sus características justamente tenía que ir hacia esa ocupación del espacio tal como Herbert Bayer con Road to Victory o Filman Photo en Estudio etcétera ese tipo de ocupación arquitectural de diseño del espacio que le daba una diferenciación de otras formas de presentación de la información visual o no sería la página impresa una manera mucho más genuina mucho más esencial para difundir el trabajo fotográfico es decir que en el fondo consideramos que esa ruptura revolucionaria que se produce accediendo a la modernidad en la que por un lado a lo mejor Adje pero sobre todo Stiglitz serán sus gurus sus guías intelectuales pero en el fondo eso no pasa del todo no pasa del todo y vivimos las vanguardias de los años 30 de la Bauhaus etcétera etcétera todavía con esa idea de colgar fotos sin tener en cuenta que todavía estamos pagando determinados tributos colgar fotos significa considerar la fotografía como un objeto es decir las cualidades físicas pueden llegar casi a prevalecer sobre la información visual o sea la fotografía tiene cuerpo y alma el cuerpo es el papel el soporte el metal el marco el pasparto etcétera eso que le da fisicidad y el alma es pues los elementos visuales la información que es etérea y que es lo que pues impacta nuestro espíritu o nos informa etcétera entonces en esa dialéctica es en lo que en el fondo nos estamos todavía moviendo ahora Horacio hace un experimento lo ha dicho que es hacer de un libro una exposición a mí me gustaría seguir el hilo de esa paradoja y es hacer un fotolibro a partir de la exposición que le ha hecho y así sucesivamente porque eso si somos abiertos y estamos dispuestos a reformatear pues todos nuestros estereotipos los crisis etcétera puede llevarnos a soluciones divertidas interesantes etcétera desde luego entonces ¿por qué tenemos un problema aquí? o sea ¿qué pasa con la exposición de Miserax en ese planteamiento? me gustaría explicar que yo la he vivido desde lejos he estado viviendo fuera de Barcelona por motivos profesionales varios meses y he seguido la controversia por artículos que me llegaban online o que me mandaban amigos por lo tanto no la he vivido de cerca y estando lejos estando en Canadá pues lo primero que me sorprendió fue digamos la reacción furiosa que se suscitaba es decir el furor generado era más noticia que la exposición misma entonces primera reflexión desde la distancia que hará ahí o sea ¿por qué una reacción cuando es negativa es tan 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 potente y en cambio han habido exposiciones pues geniales que no han suscitado un grado de reacción equiparable ni mucho menos es decir que por eso ya una cosa un poco masoquista o sea somos mucho más tendentes a quejarnos de lo malo que a apreciar lo bueno pero luego cuando he regresado y he podido visitar la exposición no he visitado el archivo todavía por lo tanto ese complemento que tú decías todavía no no lo conozco pues me he dado cuenta de que lo que está pasando y el hecho de que tomemos al pobre Horacio como chivo expiatorio de un malestar yo diría que se debe a tres factores ¿no? el primero lo ha mencionado también Manolo se debe a unas expectativas es decir el hecho de que mucha gente tenía la idea de que el MACBA como institución tenía la obligación tenía el mandato de un cierto tipo de exposición con una metodología con unos estilos etcétera determinado y el resultado pues no se acerca a esta a esta a esta expectativa ¿no? yo diría que esta es la reacción de lo que podríamos llamar los talibanes de la fotografía ¿no? es decir la fotografía tiene que ser de un modo determinado y todo lo que no sea así pues anatema es decir no es fotografía ¿no? yo recuerdo un personaje entrañable que fue el ideólogo de la generación de Miserax Pomer padre de Laura etcétera que era Josep María Casademón que Laura conoce muy bien porque creo que le hizo la última entrevista antes de que por desgracia falleciera que me decía había mucha amistad que yo no era un fotógrafo que yo era un creador gráfico entonces yo contestaba bueno es que si tú eres el que tiene la autoridad para hacer las definiciones es decir tú eres el guardián del diccionario entonces sí pero si eres digamos lo suficientemente democrático como para acceder que yo pueda usar mi propio diccionario entonces aquí tenemos un problema vamos a negociar vamos a a ponernos de acuerdo en los límites ¿no? es decir ¿qué es lo fotográfico? en el fondo estábamos condicionando y el otro y el otro problema o el digamos la este tipo de de expectativas defraudadas también eran no sé el fruto de lo que los que podríamos llamar los guardianes de la memoria es decir los que entendían que Miserax en en su fuero interno no hubiese aceptado este tipo de exposición porque pues su trayectoria su manera de ser etcétera lo llevaba a otra parte ¿no? en fin o sea todo depende de si creemos a la señora que ha escrito el email o pensamos que somos capaces de meternos en la mente de Miserax y de actuar como si fuésemos el propio Miserax ¿no? a ese respecto me gustaría ofrecer mi propia mi propia anécdota ¿no? o sea yo a Miserax lo traté relativamente poco pero para mí era uno de mis héroes era un fotógrafo que había roto con los parámetros de su época Miserax ingresó en la agrupación fotográfica de Cataluña yo también Miserax marchó de la agrupación fotográfica de Cataluña yo también pero en cualquier caso teníamos unos orígenes parecidos donde pues aprendíamos veíamos publicaciones etcétera aunque fuesen publicaciones tradicionales con las que no estábamos de acuerdo y que nos parecían precisamente un motivo como para rechazarlos y ponernos estéticamente en las antípodas pero admirando el trabajo de Miserax que en aquel momento estoy hablando de principios de los 80 era profesor de fotografía en la escuela Aina pues cuando en 1982 un grupo de fotógrafos de Barcelona decidimos crear la primavera fotográfica pues nos pareció necesario hacer un homenaje a los fotógrafos de la generación precedente a Terré Miserax Masats Pomés Ubiña Maspons etcétera total que Cristina Célix Jordi Guillumet y yo mismo fuimos a visitarlos a todos y bueno cada caso fue distinto explicándoles que queríamos hacer una exposición que se celebró en la Virreina centro de la imagen en el piso de arriba que era entonces la sala donde se hacían las muestras y recuerdo perfectamente y tengo a Guillumet y a Célix por testigos que nos encontramos con Miserax en la terraza del Bar Zúric en la Plaza Cataluña y le explicamos lo de la exposición cosa que le pareció absolutamente fuera de lugar es decir una exposición pero para qué de qué sirve tal estaba en una fase a lo mejor así pues aniquilista no si esto no sirve para nada la fotografía no interesa a nadie no sé qué tal y nosotros que sí que sí que oye que a nosotros nos gusta mucho lo que hace y que ya verás que estamos haciendo una iniciativa colectiva para que la fotografía pues sea más reconocida como manifestación cultural como entidad artística etc bueno total que al final accedió pero dijo oye yo no tengo copias ni tal o mes guardaba todavía originales de sus exposiciones y tal y Miserax nos dijo bueno yo no tengo copias y tal os doy los negativos y nos dio los negativos y yo con los negativos de Miserax me fui a mi laboratorio tuve ese problema como yo ahora con estos negativos de 35 milímetros me pongo en la cabeza y positive las copias de la exposición entonces al positivar las copias de la exposición de Miserax e intento hacer lo que él hubiese hecho y yo dije imposible entonces lo que voy a hacer es positivar esos negativos de una manera relativamente estándar full frame incluso casi con el marquito negro a la manera de Cartier-Bresson porque yo no soy no sé cómo haría el encuadre ni soy Raffles Casamada ni esto va a una publicación esto va a ponerlo en una exposición de pared entonces esa ha sido mi única ocasión de preguntarle a Miserax qué entendía él por ser autor o qué entendía él por lo que consideraba una obra es decir cada imagen era una obra o el libro era una obra este es otro otro problema de la controversia que estamos viviendo es porque esta ciudad en su política cultural está viviendo una extraordinaria confusión de géneros fotolibros bueno este era el primer punto el segundo el segundo tema resulta que el CCCB está haciendo exposiciones que parecen de Cosmocasha el MACBA hace exposiciones que parecen del CCCB el el Manac hace exposiciones que parecen del MACBA y Santa Mónica hace exposiciones que parecen del Manac entonces qué pasa estábamos habituados a unos formatos a unas escenografías la exposición de Miserax puesta en el CCCB es que no despierta ningún tipo de comentario es lo normal con todas las exposiciones con todas las exposiciones se hacen recortables se hacen montajes etcétera es decir hubiese entrado perfectamente en un estilo expositivo en toda una retórica de presentación que ya es marca de la casa aquí qué ha pasado que la exposición de Horacio no es marca de la casa coño y está sorprendido sorprendido mucho pero bueno a quién ha sorprendido el gerente de esta institución Joana Belló a mí me explicó un día que el 70 75% de los visitantes son turistas son gente de fuera de Barcelona cuidado en la fundación Miró lo son el 90% entonces ¿para quién se programa? ¿se programa para los amigos de Miserax? ¿se programa para los barceloneses? ¿o se programa para esos públicos diversos heterogéneos que son los que vienen y pagan la entrada y visitan las exposiciones? y tal Macba hoy escuchad qué idiomas se hablan veréis que efectivamente hay muy pocos autóctonos por lo tanto ¿hemos de pensar las exposiciones para un público básicamente local? yo no digo ni si ni no yo digo que son preguntas que contribuyen a entender lo que está pasando y luego la tercera y última consideración es que lo ha mencionado ya Manolo tenemos un problema con la figura del autor o sea la figura del autor en fotografía yo diría que es una construcción histórica cultural ideológica que sobre todo se formaliza en los años 70 por ejemplo en Alemania hablan de author fotografie en Francia se habla de fotografía creativa hay una serie de teóricos de prácticas y de cambios en las instituciones que llevan a un tipo de práctica de la fotografía como manifestación artística con unas características particulares entonces efectivamente hoy a los embates de la cultura digital imbuido en esto que a mí me gusta llamar posfotografía pues se ha pulverizado la solidez con que hasta ahora hemos manejado conceptos como obra autor que es una obra que es un autor y no sólo eso antes los diferentes agentes del de la escena artística un crítico un comisario un coleccionista un conservador un docente etcétera eran casi entidades ¿no? categorías estancas ¿no? especializadas hoy de nuevo esa cultura digital lo transversaliza todo o sea de la misma manera que con el ordenador pues podemos escribir podemos retocar fotos podemos hacer música podemos hacer muchas cosas es decir es una navaja suiza una multiherramienta pues eso también nos hace a nosotros nuestro cerebro nuestra actividad multiherramienta o multifuncional o sea que todos somos ahora un poco editores un poco comisarios un poco artistas un poco creadores un poco fotógrafos un poco coleccionistas etcétera yo comisaría hace poco una exposición que era el artista como coleccionista ser comisario en el fondo implica tomar decisiones seleccionar que es muchas veces lo que tiene que hacer el fotógrafo frente a la plancha de contactos por lo tanto estamos en unas transiciones así funcionales de los cometidos de lo que significa producir cultura producir arte producir información etcétera y entonces aquí es evidente que en la exposición pues Horacio los arquitectos en fin todo el entramaje que ha participado en esta exposición pues ya no es que hayan documentado el libro de Xavier que sería tal vez el objeto y la expectativa de un museo tradicional sino que lo han recreado entonces ¿es eso legítimo? yo diría que absolutamente sí porque en el fondo estamos en una tesitura de considerar hasta qué punto todos estos conceptos que los llevamos casi en el ADN de la propiedad la autoría todo eso es decir ¿la obra realmente es de su autor? ¿la obra pertenece en exclusiva al autor? ¿o es de todos? o sea no estamos en esa cultura digital donde lo importante es compartir más que poseer es decir entonces realmente y entonces la siguiente pregunta si se dice sí, sí está muy bien compartir entonces ¿cuáles son los límites? yo puedo tomar una sinfonía de Beethoven o una fotografía de Miserax y hacer lo que me dé la gana es decir ¿cuáles son en estos momentos los espacios legítimos en los que todo eso debe dirimirse y eso pues es un tema muy tabú muy tabú porque afecta directamente la economía de la imagen el derecho de autor si discutimos el autor nos cargamos el derecho de autor entonces si nos cargamos el derecho de autor el derecho los derechos de explotación los derechos económicos pero también los derechos morales es decir si yo soy autor de una obra o sea esta obra es mi hija o mi hijo pero oye incluso en la biología el hijo llega un momento que se va de casa y tiene vida propia y decide con quién se las ve es decir que en el fondo a mí me parece muy interesante que haya esta exposición al margen de que sea buena mala nos guste no nos guste tal porque es muy eficaz porque nos hace discutir nos hace pensar y para mí ese es el objeto de una exposición muchas gracias oración bueno ahora me ha tocado yo pensaba un poco como como Joan o sea traer algo preparado sería de cobardes pero ya me imaginaba que Horacio traería algo preparado sabía que Manolo también traería algo preparado y realmente ahora yo traje algo preparado queriendo improvisarlo todo pero como mi improvisación sería una respuesta y hay muchas cosas en las que coincido con lo que ellos han dicho y hay otras cosas en las que seguro que no coincidiré y para que no se vea que es fruto de lo que ellos han dicho pues leeré lo que traía preparado y como yo creo que así además también seré más breve y ellos después también podrán hacer sus preguntas y observaciones a lo que yo pensaba o sea que os leeré lo que yo me había preparado por primera vez vimos en el MACBA el MACBA a reventar de gente bueno y esto también quería hacer la observación la misma observación que hizo Joan porque claro el planteamiento de la charla era pues de la edición a las paredes o sea del papel a la pared pero yo ya sabía que no hablaríamos tanto de eso como del hecho de la exposición que tenemos entre manos del hecho de la exposición de Xavier Miserax y también de todo este escándalo tan mediático que ha suscitado que bueno una de las cosas que comentábamos con Horacio que fue bastante simpática es que hasta la editorial de la vanguardia se dedicó a una exposición cosa que es yo no sé si había pasado alguna vez pero a mí la verdad es que hasta me estremeció dije Dios mío estaba el Prusés y Xavier Miserax y decíamos bueno que estamos al mismo nivel de escándalo y de ansiedad y de bueno pues o sea que yo como ya sabía que íbamos a hablar de esta exposición y esta exposición realmente es el núcleo de este seminario no sé si es la justificación como le decía a Horacio puede ser que estemos buscando la redención del comisario y no lo tengamos que lapidar aquí en la plaza del MACBA ni nada yo creo que pues esto por primera vez vimos el MACBA a reventar de gente gente de todas las edades y tipos en este caso eran españolitos bueno españolitos no perdón era gente de Barcelona el museo programaba una exposición de fotografías dedicada a Xavier Miserax después de cinco años del depósito de su archivo de negativos y su fondo documental los ciudadanos de Barcelona podrían gozar por fin de una presentación de este autor capital en la historia de la fotografía ya no de la ciudad ni del estado sino universal a pesar del silencio incomprensible que nuestras instituciones han ceñido sobre la obra de los mejores valores de nuestro arte contemporáneo arte contemporáneo pues en eso estamos aún no sabemos si el mejor sitio para exponer fotografías es este museo o el otro en el que está depositada la colección de fotografía de la Generalitat y donde se quiere abrir una filial como centro de fotografía la exposición del MACBA dedicada a Miserax tendría que haber sido una gran muestra antológica de la que formarían parte estas cuatro salas dedicadas al libro Barcelona Blanquinegra de la editorial AIMA de 1963 uno de sus proyectos más importantes quizá el que más si así hubiera sido en el medio de todo tras la presentación de su autor por primera vez en el museo y la introducción de sus ideas estéticas el público podría gozar de esta puesta en escena del contenido del libro que unos profesionales del diseño y del montaje de exposiciones dieron al sentido que el comisario Horacio Fernández crítico y experto a nivel internacional en libros de fotografía y admirador del trabajo de Miserax había destilado después de leer e informarse sobre la manera con la que Miserax había concebido su obra en los años 60 a los que esperaban eso esa exposición esa gran exposición la exposición de Horacio le supo a poco y le supo mal el revuelo y la decepción vino al comprobar que en vez de una colosal antológica fruto del estudio de un archivo de 80.000 negativos porque todas estas cifras suenan mucho y parece que le dan mucha más importancia a los autores se presentaba incomprensiblemente una escueta exposición de cuatro salas sobre el libro en la que los personajes se habían ido escapando de las fotografías para acabar posando juntos en un diorama como los superhéroes de las recreaciones de Hollywood el susceptible sector lo pongo entre comillas de la fotografía se indignó considerablemente sintió que los derechos de autor se habían vulnerado para crear una instalación decorativa como mucho conceptual sin respetar el contenido ni la forma de la obra original y también lo vuelvo a poner entre comillas esta sensibilidad hacia los derechos de autor se debe a la adaptación del gusto y el criterio durante muchas décadas de normalización de la fotografía en nuestro país ya hemos visto de todo ¿qué me dicen de las presentaciones de la fotografía documental al estilo de los clásicos del pictorialismo con su marco y su paspartout o las vitrinas infinitas llenas de copias de prensa hasta los topes? No hemos dicho ni mu no nos hemos quejado hemos visto como se impedía a Catala Roca hacer sus montajes sobre Pórex con cola de zapatero y se sometía su obra al cilicio del paspartout la negación de un montaje más libre para la fotografía directa vamos a llamarle así también afectó al propio Miserax que cuando pudo hacer su primera muestra antológica para la Caixa en la sede de la Plaza de Cataluña tuvo que resignarse a una presentación monótona cristalada enmarcada y con un paspartout y aunque él se había quejado de aquella homogeneidad y seriedad de la muestra había que resignarse a los criterios museográficos de la presentación de la fotografía documental pero en realidad no se podía ir a contracorriente los despachos mandaban en una dirección y había que amoldarse a la manera de hacer si se quería sacar la nariz en una exposición Miserax fue el referente para muchos fotógrafos que aspiraron a vivir la fotografía no tanto por el contenido o la calidad de sus fotografías sino por una actitud joven y rompedora que supo darle a su trabajo como fotógrafo su tono de desparpajo picante que a él le gustaba fue envidiado por muchos pero ¿qué pensaría hoy Miserax de esta exposición del magma en la que se ha dado un salto al otro extremo? con la película de Rasomón de Kurosawa amigos admiradores le emplazamos para venir a dar su versión él ya había pasado por esta extraña situación cuando en la facultad de bellas artes se leía una tesis doctoral sobre este libro precisamente Barcelona Blanquinegra y fue requerido para poner paz en una disputa del tribunal acerca de las libertades que el diseñador Raffles Casamada se había tomado con sus fotos que hable el autor y diga su opinión dijo uno de los presentes ante la sorpresa de otro de los miembros ah pero está vivo Miserax que en aquel momento se mostró muy orgullosa de aquella compaginación de Raffles hoy no tendrá que regresar para opinar nos puede hablar a través de sus textos aunque sean interpretables y ya lo hemos visto como hemos podido leer en estos días en la prensa y lo que nos cuenta la gente todo el mundo saca la misma cita y resulta que nos dice diferentes cosas en el caso de Miserax tenemos la suerte de conservar sus escritos de esos escritos que nos presentarán los manuscritos y las correspondencias en las vitrinas atractivamente presentadas del fondo del magva yo todavía no he visto tampoco la exposición que nos presentarán del archivo pero pienso que a todo esto es un poco triste que los archivos los archivos documentales de los fotógrafos se exhiban o haya esta especie de culto por la presentación por la estética de la presentación de los objetos documentales que no son otra cosa que elementos para leer pero para leer y para estudiar y para estudiar y para comprender que son elementos que el que trabaja en la historia el que trabaja en la estética el que trabaja en los textos se implica se mete estudia le deja horas para sacar una conclusión y ese tiempo no se lo vamos a dar al público con lo cual es un tipo de material que francamente en la exposición nos gusta más aquellos que ya hemos podido tocarlo que no a la gente que realmente los ve por primera vez es muy bonito y quedan muy viejos y muy rotos los papeles pero el texto realmente lo llegamos a asimilar entre otras cosas Miserac se escribió que el documentalismo no debía entenderse como un género fotográfico sino como una voluntaria actitud del fotógrafo ante la vida y en sus textos de juventud se mostraba contrario a las teorías subjetivistas que oponían creatividad a documentalismo un documentalismo debía tener un gran respeto por el tema y a diferencia del reportero fotoperiodista que trabaja con la actualidad el tiempo el tiempo más interesante perdón ahora que me he perdido que trabaja bueno a diferencia del fotoperiodismo que trabaja con la actualidad el documentalista trabaja en un tiempo más largo que aporta la fotografía para Miserac es el tema que motiva a disparar la foto aquella realidad que está delante del fotógrafo y le pellizca el alma esta palabra suya le da un puñetazo en los morros también es una palabra suya es lo único importante en la fotografía documental así de claro si la foto es buena el autor pierde todo protagonismo hasta el punto de desaparecer Miserac desarrolló su proyecto Barcelona Blanca y Negra siguiendo la estela de William Klein y de Robert Frank narraciones a través de las imágenes un concepto muy cercano al montaje cinematográfico ambientando el tema con multitud de propuestas visuales de encuadres reencuadres y distancias focales Miserac pretendía llevar de la mano al espectador para comprender el tema esto también es una palabra suya las panorámicas le servían de diorama sobre el cual aproximar la lente de aumento superponiendo imágenes de detalle el ateguillo de Miserac es y ha sido siempre la reivindicación de lo que él ha dado en llamar fotografía con cliente otra denominación de la fotografía funcional de la que hablaba en sus artículos Josep María Casademón en su libro Profesiones con futuro fotógrafo que es un libro que casi nadie menciona pero que es muy interesante para también entender cómo Miserac entendía su trabajo como fotógrafo dentro y a un nivel social tanto como profesor como profesional por encargo confirma que no se convirtió en fotógrafo hasta que no hizo su primer trabajo de encargo un trabajo que no obedecía a sus gustos sino a la demanda del cliente y cito a todos los profesionales nos apasionaba la cámara y todo el proceso que de ella se derivaba estábamos locos por el control y manipulación de la imagen sabíamos mucho y conseguíamos maravillas pero no fuimos fotógrafos hasta que todo nuestro arte y nuestra ciencia fue útil a alguien hasta que apareció el cliente Miserac admiraba a los fotógrafos profesionales que fueron capaces de compatibilizar diversas opciones creativas incluyendo obras puramente experimentales en su carta publicada en AFAL en 1961 Miserac describe los estudios de los distintos fotógrafos profesionales que conoció en París obras hechas con la calidad y el gusto propios de la fotografía amateur decía el caso que más le llamó la atención fue el de William Klein que en aquel momento preparaba una exposición en la que combinaba fotografías de reportaje con tipografías de tamaño mural según los textos que hemos estudiado en Miserac según las conversaciones que hemos mantenido con él cuando yo era Laurita un fotógrafo documental tiene que esforzarse en explicar aquello que tiene delante pero también tiene que aportar sensaciones y vivencias que vayan más allá de la apreciación del tema la búsqueda de la belleza por sí sola no justifica una fotografía más bien al contrario la belleza de las formas supone una desviación del verdadero cometido de la fotografía que es la comunicación de valores de lo que entonces se llamaba contenido humano no formal la utilidad de las exposiciones fotográficas para él no consistía en mostrar sus creaciones artísticas sino en la transmisión elemental entre el yo fotógrafo y el que debe haber mi imagen esto también son palabras suyas así afirma Tajante en su libro de 1995 descubrir las inmensas posibilidades del medio como vehículo comunicativo fue lo que me impulsó a ser fotógrafo o sea la comunicación no la imagen en sí este descubrimiento de verdadero valor de la fotografía se lleva a cabo según el texto después de que el joven Miserax hubiera tratado de conjugar hubiera tratado de conjugar belleza y modernidad con el fin de triunfar en los concursos la revelación la tiene en el momento en el que conoce el libro de Family of Man Miserax comprendía y valoraba la intención didáctica de Staysen que es lo que más se le ha criticado de Staysen es pasarse por alto al autor la exposición no respondía solamente a una ideología sino a una necesidad política que era tratada por primera vez en la historia de un museo de arte en términos de comunicación de masas Staysen prescindiendo de la solemnidad del documento y del discurso privado del autor alcanzó un grado de comunicación con el espectador próximo a la experiencia su gran preocupación por las plataformas de difusión de la fotografía básicamente la editorial le conduce a reflexionar sobre los límites de la fotografía como medio Miserax siempre arriesgó en el diseño no se trataba de presentar la imagen ni siquiera de respetarla sino de potenciarla creando el contexto adecuado para su apreciación mediante estilos gráficos que la actualizasen y que la arraigaran profundamente a lo contemporáneo a su momento contemporáneo la compaginación de las fotos era el elemento más importante en la edición sus proyectos editoriales rompieron con el clásico Passepartout de la misma manera que habían desaparecido en sus exposiciones así se lo recomendaba a los editores de Afal en el año 58 para el diseño del anuario el Passepartout preserva la imagen de la contaminación exterior acentúa el corte que la mano del hombre hace de la realidad en los montajes con el fin de producir una obra artística para Misérax aquellos fotógrafos innovadores de la década de los 60 el marco y el Passepartout eran propios solamente de la fotografía académica la exigencia del montaje en todas las bases de concurso encuadrada en el blanco del Passepartout la fotografía quedaba uniformada dentro de los formatos estándar 30x40 18x24 el rectángulo de la foto se vuelve más preciso con el Passepartout más visible a los ojos del espectador que aprecia la fotografía sometida a las tiranteces y a la fuerza vectorial de sus esquinas aquellos fotógrafos innovadores que compartían las ideas de Catala Roca el Passepartout era como el bote de Formol en el que los biólogos guardaban sus capturas en cambio las fotografías montadas a sangre directamente a toda página como murales en la pared como proyecciones expandían la mirada del espectador más allá de la foto dentro del mundo real perdidos los límites de la fotografía tanto la estructura del formato como la composición interior quedaban desprovistos de su sentido gráfico y de sus leyes y normas establecidas que como sabemos era el mayor mérito a valorar en los concursos de fotografía es decir perdían cuerpo realmente lo que dijiste antes a mí me hizo gracia porque tomando un cuerpo diferente perdían cuerpo y alcanzaban esa volatilidad de la imagen mucho más próxima a lo que podría ser la adaptación de una interpretación del espectador sin ese margen impuesto el análisis se vuelve prácticamente imposible y el espectador tiene ocasión de poner el mismo los límites eliminando aquellos elementos que por su lectura resultan sobrantes o sea un poco a lo bestia es lo que hizo Horacio de cargarse exactamente todo el entorno y quedarse con esa esencia que probablemente el propio público hubiera escogido la edición fotográfica para Miserag tuvo un único objetivo la comunicación de ideas y cuando se trataba de hacer una exposición tenía que prevalecer ese sentido comunicativo no el de la presentación de obra única una estética útil al estilo de la exposición de Steysen el carácter explícito de la fotografía es lo que fascinaba a Miserag no se trataba de preservar la imagen ni siquiera de respetarla sino de potenciarla mediante estilos gráficos lo que dijimos antes y para acabar de tranquilizar a los que dudan voy a compartir un sueño que Miserag dejó ir en una conversación un año antes de su muerte ¿por qué el magua no querrá hacer una exposición con la evolución de la peluquería en mis fotos? así a gran formato como les está permitido a los artistas pues yo pienso que quizá ha llegado el día para que el magua lo haga y hoy probablemente ya querría un sueño parecido al que también había expresado un compañero de generación Paco Antañón unos meses antes de su muerte que decía ¿cómo podría convencer a los comisarios para instalar mis fotografías como Jeff Wall? hoy habría menos prejuicios y probablemente los comisarios estarían convencidos claro que lo de meterle tijera a lo mejor muy bien visto que nos hemos extendido un poquito quizá vamos a dar directamente la palabra al público yo creo que no sé a mí particularmente me gustaría que Víctor Navarro de los arquitectos que participaron en la bueno participaron no hicieron la traslación al espacio de la exposición y también Laya Abril y Ramón Pez que hicieron los libros pudieran intervenir aquí si quieren claro ¿no? si quieren punto no yo creo que podemos ¿verdad? bueno gracias muchas gracias la verdad es que está bien enterarse un poco de lo que uno ha hecho porque cuando lo estás haciendo no eres consciente de muchos de los problemas que en realidad trae los arquitectos tenemos normalmente el nivel de fracaso muy alto porque es que se te caiga algo ¿no? un edificio entonces que te pongan así como a parir tampoco es tan mal yo creo que en realidad el reto de la exposición pasaba mucho por entender cómo hacer que las tangencias de nuestro tiempo con los tiempos de Miserax y los tiempos futuros fueran posibles en una narración que tenía que ver mucho con lo que Horacio nos había planteado es cómo contar la ciudad a través de sus habitantes y cómo entrar en el libro también a través de esa especie de desplazamiento que se produce desde fuera hacia el interior de la ciudad empezando con ese pseudo panorama y llegando a las personas y luego reconstruirlo en la sala final en realidad lo que teníamos quizá más claro era el inicio y yo creo que la plaza siempre estuvo o sea que no es algo que fuera como un experimento como final sino realmente porque había una idea de que acabaran mostrándose las personas y en realidad fue más un experimento de pop-up es decir cómo llegar a un libro en el que es plano al principio según vas abriendo las páginas se van despegando de ellas las personas y acaban emergiendo casi todo lo que hemos pensado está en la exposición y es visible y tampoco creo que haya ninguna duda de cuáles eran nuestras intenciones el color en realidad estaba muy casi yo creo que tiene que ver mucho con lo que ha dicho Joan Forcuberta de cómo recibes las imágenes nosotros nunca vimos fotos en papel solo vimos imágenes digitales que nos llegaban del museo y estaban desplegadas en las pantallas del ordenador casi siempre y casi siempre flotando casi siempre recortadas minimizadas expandidas y yo creo que eso también estuvo en el montaje no sé yo creo que digamos después de lo que se ha dicho siento a los que les haya molestado la exposición pero creo que también era un experimento para mostrarla y estamos contentos nosotros bueno yo quería hacer un apunte que de hecho Joan lo ha hecho mientras hablaba que para mí es un catálogo y creo que coincidimos y yo hablo en plural que no es un catálogo o sea nosotros teníamos como referencia el libro de Miserax Blanquinegra y no sabíamos exactamente qué imágenes estaban en la expo lo podíamos llegar a saber pero como referencia de la exposición teníamos más conceptos el noche y la día el día y la noche las personas todas las palabras que Horacio y todas las conversaciones con Horacio que había dejando caer conceptos pero teníamos mucha libertad en cuanto no es un catálogo 100% lo que está en el libro es lo que ves en la expo pero pensando esto que es muy curioso es un fotolibro para mí inspirado en una exposición de un fotolibro o sea es un metafotolibro yo no soy teórica no sabía muy bien cómo ponerlo pero para que entendáis un poco el proceso creativo que tuvimos con este encargo fue muy interesante porque Ramón es italiano y él no conocía Miserax yo sí que soy de aquí y conocía Miserax pero ni muchísimo menos en la profundidad que Horacio y que las otras personas que participaban en la exposición entonces lo que yo sí que tenía y compartíamos delante de esta propuesta era mucho respeto mucho respeto hacia un clásico y una gran responsabilidad o sea que era un gran reto pero al mismo tiempo teníamos la necesidad de reinterpretar este libro e interpretar esta exposición como catálogo obviamente creando un fotolibro mucho más moderno una narrativa muy diversa de la que el libro de Miserax originalmente planteaba que además Horacio lo ha dicho y repetía constantemente el libro de Miserax de Barcelona y Blanquinegra hay unos recortes y unas cantidades de formatos es bastante creativo en ese aspecto en cuanto a lo de Tijera que comentaba en la mesa que para mí era un desde más el punto de vista del diseño y de la edición para nosotros yo no me atreví y decíamos a siluetear o a hacer esto que en la exposición para nosotros sí que era algo muy interesante de ver y la manera en la que recortamos o hicimos remixerar Miserax de alguna manera fue a través de estos dípticos estos dípticos creaban nuevas imágenes que de hecho creo que es algo bastante arriesgado que también decidimos hacer con el libro pero al mismo tiempo conservaban la imagen original y al mismo tiempo democratizaban un poco la obra de Miserax porque bueno si tú quieres hacerte tu propia exposición de este fotolibro te la podías hacer en casa y si realmente necesitabas ver la imagen original la tenías ahí pero al mismo tiempo obligábamos un poco al lector a reinterpretar este Miserax creando estas nuevas imágenes que entre todo el equipo una a una pues estuvimos discutiendo porque como decía era una gran responsabilidad crear estas nuevas imágenes con la obra de Miserax Sí, creo que la mapa fue un poco una de las claves esa mapa situacionista y también fue un experimento un poco dado el equipo de trabajo y la libertad que teníamos y reinterpretar esa mapa que nos gustaba como clave en la estructura del libro Y si Razzi quiere decir algo al respecto me encantaría también discutir o si alguien tiene alguna pregunta en concreto aquí estamos pero dejamos la palabra abierta para el público Pues yo creo que un momento Valentín Roma va a tener la palabra ahora Sí, voy a hablar porque me cuesta mucho hablar de esto porque escucho tantas cosas he escuchado para mí no hoy toda la polémica se han dicho cosas tan absolutamente delirantes que me cuesta mucho hablar de esta exposición sin cabrearme y sin parecer mesiánico paternalista primero agradecer a Laura me ha encantado lo que has leído eso es fantástico diré como para contextualizar un poco el encargo que se le hace a Horacio porque yo creo que ahí hay un poco la clave y no hay ninguna confusión no he entendido muy bien lo que has dicho Joan de las confusiones de los espacios me alarma que te confunda eso a ti pero bueno mirad hay una cosa que es importantísima y que es fundamental y que nadie ha dicho cuando cuando nosotros cuando Paul Preciado y yo llegamos al museo hay una obligación de hacer una exposición de Miserax no hay un deseo de hacer una exposición de Miserax hay una obligación de hacer una exposición de Miserax es decir la institución no tiene la menor gana de hacer una expo de Miserax esto no es una opinión es un dato entre la cesión del archivo y la exposición pasan 5 años y podrían haber pasado 15 si no decimos que hacemos una exposición importante esto es fundamental es decir esta exposición no es la traición a Miserax Miserax ya está traicionada un poquito antes la institución no tiene ninguna gana de hacer una exposición de Miserax hay un encargo a otro comisario que no diré el nombre y que digamos que el proyecto que hay previo que nos encontramos es Miserax no es interesante para hacer una exposición monográfica en el MACPA haremos un taller sobre Miserax esto es lo que hace lo que iba a hacer me hubiera gustado saber qué hubiera pasado si hacemos un taller si el MACPA hace un taller de Miserax en lugar de hacer esa exposición digamos que todo el mundo esperaba el encargo que le hacemos a Horacio o el reformateo que hacemos Paul y yo en ese momento es decir no consideramos que Miserax no solo no es no solo es un fotógrafo que merece una exposición importante en el MACPA sino que le vamos a dar una centralidad absoluta dentro del programa expositivo y dentro de la línea de trabajo con la fotografía en el museo que se había caracterizado durante 20 años por desarrollarse bajo un único y ortodoxo paradigma que era la idea de documento es igual a verdad eso hacía por ejemplo era documento igual a verdad ausencia de mirada frente a la tradición fotográfica autóctona o de una determinada mirada eso explicaba por qué por ejemplo Joan no había hecho una exposición en el MACPA nunca eso podría explicar por qué Colita no había hecho una exposición en el MACPA nunca ni la iba a hacer una de las líneas que planteamos fue precisamente revisar eso revisar esa presencia fotográfica bajo otros paradigmas que no fueran la visión la academia o por decirlo así la academia del documento la raxia del documento si queréis decirlo más violentamente queríamos revisar eso incluso algunos autores que habían estado en el MACPA como por ejemplo Manolo mi hermano Manolo al que yo le he hecho exposiciones o hemos hecho juntos exposiciones diría que habían sido vistos e incluso si me permitís la adjetivación amputados algunas partes de sus trayectorias fotográficas que el MACPA no consideraba adecuado ver la exuberancia aquí estaba totalmente prohibida en el territorio la fotografía queríamos en el encargo que le hacemos a Horacio insisto queríamos darle la vuelta a la obligación de hacer una exposición de Miserax porque había habido un acuerdo y porque eso obligaba a hacer una exposición aunque la institución no tenía ninguna gana de hacer una exposición hasta el 2013 que es cuando llegamos nosotros darle una centralidad enseñar a Miserax bajo otro paradigma que no fuese el paradigma que se había hecho siempre la fotografía en el museo en segundo y tercero relacionarlo con otros fotógrafos pruebas tenemos acordaos cuando yo hice la exposición de colección que metí sin estar en la colección la serie de Humberto Rivas de Violeta Laburra sin estar en la colección lo cual me gané algunas tensiones internas porque me parecía impresionante que Humberto no tuviera nada en la colección del MACPA que no hubiera habido una exposición de Humberto por ejemplo en el MACPA de retratos que Joan no hubiera tenido nada que Colita no hubiera tenido nada etcétera 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 eso era un plan que rógicamente ahora no conviene revelar pero era un plan que arrancaba con Miserax y tenía diferentes exposiciones hasta el 17 esto uno la disputa famosa en torno a la exposición a mí sinceramente desde fuera me parece vergonzante os lo diré claramente creo que no pertenezco estrictamente aunque me gustaría pertenecer podéis aceptarme al sector de lo fotográfico pero ha sido lamentable las editoriales que han salido en la vanguardia aquel suplemento todo lleno de datos erróneos todo digamos basado en el impresionismo más absoluto reformateamos Miserax encargando uno al comisario a uno de los comisarios más importantes desde el punto de vista de la lectura de fotolibros que existen en este momento pedimos a un estudio de arquitectura que en un primer momento eran otros pero era Andrés Jaque pero luego lo desarrollamos con con Langarita Navarro o se desarrolló porque yo ya no estaba ya me habían despedido porque consideramos que era fundamental tener un estudio o unos estudios de prestigio RM se encargó del libro porque RM es una editorial que para que los no los conozcáis es una editorial importante es decir pasamos de un seminario con nocturnidad y arrepentimiento sobre Miserax a intentar hacer una exposición meterla en medio de la merced que es el momento digamos uno de los momentos importantes a nivel de la programación y con cuatro interlocutores que consideramos que eran interlocutores primero actualizados segundo no connotados sectorialmente tercero que podían dar una difusión diferente y un anclaje diferente a la lectura de Miserax insisto el debate sobre la traición o no traición a la autoría ha sido sonrojante sonrojante para la gente que no tiene nada que ver con la fotografía o que no está digamos imbuido en una generación determinada de problemáticas relacionadas con la fotografía y sorprendentemente el debate ha sido si las fotografías de Miserax estaban si se habían reproducido con un formato o no un formato aquí el problema que tenemos es una falta de política patrimonial una falta de política de exhibición una falta política de valorización una falta política de difusión me hubiera gustado que el documento de la vanguardia hubiera hablado del plan nacional de fotografía que planteó Mascaray y no de qué materiales estaba utilizando Horacio para revelar o no revelar a Miserax el problema no es hacer una exposición de Miserax si esta exposición es del MACVA es del CCCB no es del CCCB el problema es que para un montón de fotógrafos hablamos de fotógrafos porque estamos aquí con Miserax hay una ausencia de política patrimonial y de difusión con Laura hemos estado hablando estos días por esto yo trabajo en Alemania o en Italia y les he ido enseñando materiales de Miserax de fotógrafos de colita alucinaban no habían oído hablar jamás de ellos en lugar de pedirle al museo en lugar de lamentarnos y escandalizarnos por lo que ocurre en un tipo de presentación a lo mejor tendríamos que enfocar en otro sitio el problema no creo que sea lo que está en crisis la figura del autor sino la figura del crítico la figura del lector ese es lo que está en crisis no tanto creo los autores nos sorprendería pues ya acabo con esto y perdonarme la diatriba nos sorprendería la cantidad de gente que ha venido a ver la exposición de Miserax espero que algún día se publique el número de público porque entonces a lo mejor vamos a tener que revisar qué es lo que entendemos por hacer una exposición digamos a la que la gente asista o no asista hemos estado haciendo exposiciones absolutamente ortodoxas absolutamente finas absolutamente siguiendo digamos el nazismo del Passepartout pero no ha venido ni Dios vamos a ver qué es lo que pasa yo de momento he traído a 150 alumnos de la Universidad Autónoma de Barcelona de de sí de Barcelona situada en Bellaterra gente que tiene 20 años que está estudiando Historia del Arte que un poco se la trae floja las disputas sectoriales y parroquiales que pasan en la plaza del pueblo con la pubilla y el valle al lado y la exposición les parece una exposición que leen de una determinada manera no leen no la leen a través de fallas o huecos de lo que falte sino que leen una propuesta expositiva determinada gracias bueno con la intervención del testigo que nos sueldo ¿no? ¿de alguna cosa? ¿Sandra? sí ¿puedo hablar en italiano o en francés? va a ver ¿qué prefieres? italiano italiano ok sí volevo solo dire parlo lentamente così si capisce di più volevo riallacciarmi a quel che ha detto Joan con i guardiani della memoria no? le guardiani della memoria perché è veramente una concezione una categoria molto complicata i guardiani della memoria perché non si sa fin dove bisogna conservarla questa memoria e a questo proposito vorrei dire due piccoli esempi personali di lavori che mi è capitato di fare con delle grandi mostre io abbiamo molto parlato di William Klein in questo periodo e io sono contenta di aver creato con lui la mostra Roma che abbiamo presentato prima a Roma e poi a Parigi allora è un grande libro della storia della fotografia e io ovviamente ho cominciato con Roberto a chiedere a Klein i vintage e lui ha detto no no assolutamente niente vintage le fotografie che lui voleva montare dovevano essere assolutamente delle stampe contemporanee grandi enormi sgranate non so se si capisce sgranate sporche in qualche modo e addirittura quando abbiamo portato la mostra a Parigi lui un'ora prima dell'inaugurazione ha detto che era tutto troppo pulito c'erano soltanto le foto e quindi ha voluto prendere dei fogli le ha attaccate al muro e ha cominciato a a disegnarci allora in questo caso io non so un guardiano della memoria che cosa potrebbe dire un altro esempio ancora dall'altra parte diverso è la grande mostra di Cartier-Bresson che Clément Cheroux ha curato una grandissima mostra e che io ho poi avuto il piacere di lavorare con Clément per portarla a Roma che è un lavoro filologico incredibile sono tutte le stampe originali così ebbene quello che con Clément dicevamo che è una mostra simile non si sarebbe mai potuta fare con Cartier-Bresson vivo mai non avrebbe mai voluto fare un lavoro filologico di questo genere finché lui era vivo ogni mostra che faceva con Robert Delpir stampavano le foto tutte quante della stessa grandezza con la stessa tonalità senza voler fare nessun lavoro filologico allora anche qua dov'è la memoria da salvaguardare chi salvaguardia la memoria e chi è allora l'autore grazie solo un po' una piccola cosa claro è simplemente subrayar lo che tu hai planteato è il problema del urtext es decir che si le plantea a i filologi a i musicologi eccetera porque están muertos, pero es que Miseraxi está muerto, claro. Bien, ¿más intervenciones? Bueno, yo soy Manuel Serra y aprovecho este encuentro también para poder quizás complementar, opinar un poquito. Yo conocí a Miseraxi en el año 67, fue mi primer profesor de fotografía en la Escuela Eina, juntamente con José Manuel Ferrater y con Paco Llobet y otros compañeros de los cuales quizás ya no recuerdo sus apellidos en este momento, pero me acuerdo muy bien de todos ellos. La anécdota está en que en ese curso Javier Miseraxi me suspendió, me suspendió porque estaba muy claro. O sea, la escuela Eina era en aquel momento una escuela pionera en su disciplina. Hacer diseño gráfico, planificar diseño industrial, todo eso era relativamente sencillo, puesto que siendo estudiante era tan fácil como tener un juego de lápices, una escuadra cartabón, una carpeta, todo eso era asequible, pero resulta que la disciplina fotográfica era cara. La disciplina fotográfica se la podían permitir pocos, en cierto modo. Y lo digo de esta forma porque, bueno, yo recuerdo que atendía esa asignatura con mis propios medios en la época que eran los que tenían, no había más, estábamos en el año 67 también, una familia de cinco hermanos, ahí pues cada uno tenía que apañárselas. Bueno, eso es un poco la introducción para situar también toda la evolución y el proceso. Y decir que, bueno, en ese momento me suspendió porque yo tampoco no podía debatirme en las expectativas de Javier que ahí voy. O sea, Javier Miserax, realmente él quería comunicar su manera de hacer, su manera de ver, su manera de entender la fotografía. Y entonces cuando decimos la manera de ver la fotografía, evidentemente la fotografía es un medio de expresión, pero no de la forma que con el tiempo también hemos tenido ocasión de experimentar dentro de esa disciplina que es fotografía. O sea, yo entiendo que él estaba hablando sobre todo de comunicación, comunicación visual, comunicación realizada con unos medios técnicos. Otras disciplinas en EINA, como en otras escuelas de arte, sería dibujo, pintura, etcétera, etcétera. Con lo cual, para realizar trabajos que estuvieran dentro de su sintonía, pues yo veía que era realmente indispensable poder empezar a disponer de cámaras como ese equipo Pentax que llevaba en aquel momento, luego él también fue evolucionando e incluso le acabé comprando su equipo de segunda mano. Pero bueno, disponer ya de cámaras con teleobjetivos, con angulares, para poderte afrontar a distintas situaciones que tampoco sabías muy bien cómo afrontarlas. Cada uno tiene su manera de hacer y su carácter. Pero en fin, acabé haciendo fotos por el Raval en septiembre para presentarles trabajos, para ver si me aprobaba la asignatura. Y cuando estaba en la calle Robador, yo enfocando un portalón y tal, me pasa un individuo al barrio, me dice, tío, ¿no te puedes ir a fotografiar a la diagonal que es más bonita? O sea, como diciendo, ¿qué estás haciendo aquí? En fin, a todas esas fue pasando el tiempo, también yo me estoy tomando mi tiempo para este relato, pero quiero decir que al final de la trayectoria, no diré la trayectoria de Miserax como final, pero que cada uno evidentemente fue siguiendo su curso, incluso en el momento que yo emigré a Inglaterra fue él quien me sugirió, ah, si te vas para allí, yo te recomiendo que vayas al London College of Printing porque tiene un curso muy completo, muy interesante, y por Avatares de la Vida acabé en el Tren Politécnico de Nottingham porque en aquel momento, cuando estuve viviendo en Inglaterra, me recomendaron que era como el centro más vanguardista para desarrollar los estudios de fotografía. Toda esta experiencia, a mi regreso a España, en otras ocasiones me volví a encontrar con Xavier y todo esto nos llevó a que en un momento de hoy, cuando se hizo o se estaba planificando su última exposición antológica en vida, que se la hizo la Fundación La Caixa, él acudió y tuvo el placer y el privilegio de poder realizar el positivado de su última exposición. En ese sentido, cuando Joan ha comentado que ellos preparaban su exposición, pues sí me imagino en la tesitura que te encontraste, pero tú en aquel momento estabas más desamparado porque la actitud en aquel momento, la actitud de los autores de su generación, en aquel momento tanto fuera Maspons, Pomes lo conocimos menos, pero Maspons estaba un poquito más al loro de lo que se estaba gestando con la movida de la primavera fotográfica, decían las fotografías en las paredes, no es el sitio de las fotografías, son las revistas, son los libros, sobre todo las revistas manoseadas, manipuladas, pero bueno, yo creo que a todos nos pasa con el paso del tiempo y la edad, que cuando te proponen una buena exposición, acabas cediendo y dices, bien, será algo que quedará y seguramente se hará una buena publicación con el sentido del catálogo convencional al uso que se hacía en la época. Yo puedo, entonces repito, tuve en ese sentido el privilegio y el honor y la suerte de que Xavier venía al estudio y allí analizamos todas sus fotografías que se iban a positivar. Con lo cual yo me disfracé, es una forma de decir, pero me enfundé más o menos en sus criterios estéticos y plásticos de las imágenes y se produjo la exposición resultante muy a placer suyo, o sea, estaba encantado con el producto que se hizo. Entonces, ya pasando el tiempo, dando el salto y llegando a la exposición actual, en cierto modo, yo me he cuestionado y he estado muy atento a todo lo que habéis planteado y, en cierto modo, lo que me planteo más a bote pronto, sin ser ya tan especialista y estudioso en el tema de las interpretaciones y demás, sobre imágenes, digo que viendo la exposición que se inaugura, me quedé tan desconcertado como Manolo Aguillo y como tantos otros, quizás mucha gente muy defraudadísimos, y yo me quedo un poco con la cosa de que sí podría ser la exposición de Horacio Fernández, y el nombre de Xavier Miserac podría haber sido quizás otro fotógrafo, es decir, ese espectáculo, entre comillas, con su interés, evidentemente, para analizar todas las imágenes que contienen esta exposición, pero es un producto para mí, en ese caso el responsable es Horacio Fernández, que después, a palabras del anterior director, se han desvelado más cosas, evidentemente, que son muy necesarias para poder entender un poco más qué hay detrás o qué ha habido detrás de toda esta presentación del trabajo de Xavier Miserac y para estudiar el libro. Solo acabaré diciendo que esta Semana Santa, por casualidad, en un mercadillo, pude comprarme el libro, la edición del 64, que nunca tuve acceso a ella, y ahí la pillé, o sea que tengo una edición fantástica para mirármela, remirármela y volvérmela a mirar, para ir deshilachando, deshilando el tema. Muchas gracias. Hola, voy a ser muy breve. Me llamo Rosa, soy una ciudadana de Barcelona, no tengo nada que ver ni con el magma ni con la exposición, pero sí que quiero aprovecharlo, bueno, sí que tengo que ver con que me gusta la fotografía y por ese motivo estoy aquí y aún no he ido a ver la exposición y quiero ver la mirada del fotógrafo sobre la ciudad en la que vivo y que me gusta. Pero quería aprovechar la oportunidad de tener aquí a estos fotógrafos que admiro, a estudiantes de la fotografía, y quiero hacer una pregunta, la pregunta me gustaría hacerse a Miserage y también a ustedes, por supuesto, sobre el nuevo, es decir, una pregunta sobre la aceptación de este nuevo fotógrafo, de este nuevo fotógrafo que somos todos hoy en día, este nuevo fotógrafo que no necesita ni una Leica, ni necesita una Nikon, ni necesita objetivos, que cada día tiene su teléfono, no necesita ni una cámara, que hace fotografías continuamente, que no necesita colgarlas en una sala de exposiciones, ni tampoco necesita que nadie se las edite, que se las edita él mismo, que las cuelga, que las cuelga, se ha hablado de colgar, pues las cuelga en los medios, es una fotografía digital, evidentemente, pero que tiene mucho público. ¿Qué piensan en cuanto a este nuevo fotógrafo? ¿Qué pensáis vosotros fotógrafos con mayúscula de nosotros fotógrafos con minúscula? ¿Cómo vivís este proceso? Efectivamente, ahora pulsas en Google Barcelona, miras cuántas imágenes hay, y hay millones y millones, disponibles, inmediatas. Apretas un botón y como si abrieras el grifo, las tienes en tu casa. Y eso cambia la manera de hacer de la fotografía, cambia la cultura visual, cambia nuestra relación con la realidad. Entonces, ¿qué haría Miserax? Pues otra vez, es difícil ponerse en su cerebro, pero si, por ejemplo, los guardianes de la memoria nos dicen que lo que quería era difundir la obra a través de los medios que en aquel momento pues daban mayor penetrabilidad, circulación, etcétera, pues seguramente estaría encantado de utilizar los recursos de que disponemos ahora, seguramente, ¿no? O sea, si Miserax es una persona abierta al futuro, o que, digamos, que abrazaba las posibilidades que le daba al diseño, pues evidentemente no se pondría de espaldas a toda esa cultura digital, ¿no? De todas maneras, no sé, el problema es que pueden haber muchas imágenes, ¿no? Estamos en esta avalancha de imágenes, pero aunque toda esa epidemia nos obligue a una cierta ecología de lo visual, pues hay un hecho indiscutible, o dos. Uno, que no todas las imágenes tienen el mismo valor, que pueden haber infinitas imágenes, ese exceso de imágenes no quita que hayan algunas imágenes que por las razones que sean, pues tengan más valor, ¿no? Y cuidado, no tengan más valor intrínsecamente. Aquí se ha hablado de buenas fotografías. A mí es un concepto que me da repelús. O sea, no hay buenas o malas fotografías, hay buenos usos, buenos o malos usos de la fotografía. O sea, una fotografía desenfocada puede ser defectuosa, puede tener, en cambio, puede tener unos valores fantásticos según para qué sirva, ¿no? Y luego el segundo elemento es que ese exceso de imágenes o esa cantidad de imágenes debe, como en un balanceo pendular, hacernos pensar en las imágenes que todavía faltan. Es decir, que aunque hayan millones y millones, estoy seguro que faltan. Faltan porque han sido censuradas, porque hay espacios que todavía no han tenido visibilidad, porque no han podido técnicamente ser conseguidas. Hay todavía un espacio para las imágenes que faltan. Y para mí ese es el reto que tenemos los creadores visuales. Muy bien. Yo también puedo hacer también una respuesta que me parece muy interesante. Bueno, es la pregunta, ¿no? La pregunta que se hace todo el mundo, que es lo que está pasando ahora, ¿no? ¿Por qué todo el mundo es fotógrafo? Y realmente, pues ser fotógrafo, pues podríamos enfocarlo como una profesión, podríamos enfocarlo como un arte, pero ahora realmente se es fotógrafo porque se hace uso de la fotografía, ¿no? Y además se hace ese uso de la fotografía tan llano y tan rápido, tan instintivo como la comunicación. Nosotros nos comunicamos ahora a través de imágenes, cosa que había sido algo inusual hasta el momento. Nadie se comunicaba con imágenes, la gente fotografiaba para retener, pero no para lanzar, ¿no? No para estar en constante comunicación con los otros. Entonces, yo creo que es como si dijéramos, ahora se ha inventado el bolígrafo y han desaparecido los novelistas, porque todo el mundo puede escribir. Pues ahora todo el mundo puede hacer fotos, puede comunicar con fotos, pero eso no quiere decir que haya una experiencia diferente de la imagen. Y esa experiencia diferente de la imagen es cuando la comunicación se vuelve también, podríamos decir, comunicación experiencial de lo que tú llevas, ¿no? Entonces, yo un ejemplo que os voy a poner, además, referido a Miserax, que él tituló, a ver si no me equivoco de la cifra, tituló su exposición de la Fundación La Caixa como un minuto y treinta y tres segundos, ¿será así? Veinticinco. Eso, un segundo y veinticinco, porque un minuto en fotografía es una eternidad. Un minuto y veinticinco centésimas. Entonces, precisamente, o un segundo, perdón, y veinticinco centésimas. Pues, precisamente, esa era la condensación de todos los instantes que había hecho en su vida. O sea, era una condensación de una experiencia. La fotografía no se medía en una imagen, en dos, en tres, sino que se medía en un tiempo condensado. Y ese tiempo condensado es la conciencia que él tenía de haber vivido a través de la fotografía, cosa que nosotros ahora es prácticamente imposible, cualquiera que lleva su móvil y que comunica, es prácticamente imposible que tengas esa conciencia de que hayas transmitido esos instantes, de que hayas estado pendiente de lo que es la plasmación de la realidad en una imagen. Y yo pienso que cuanto más grande sea la base, y la base de la imagen no es tampoco el número, la avalancha de imágenes, sino que la base es la formación de la gente que hace uso de la imagen y la formación desde el nivel técnico hasta el nivel básico de gramática, de lo que es la gramática del lenguaje de la imagen, porque se necesita para comunicar cuanta más grande sea la imagen, más alta será la base, más alta será la pirámide. Es decir, más logros se conseguirán, o sea, más condensará la imagen como cultura y conocimiento. O sea, que yo pienso que estamos en el mejor momento y que Miserax estaría apasionado, estaría apasionado con este momento. Una de las plasmaciones de la imagen, las materializaciones, que no pudieron alcanzar, o que él no pudo alcanzar porque el pobre murió tan joven que no pudo alcanzar, son todas las técnicas de impresión y todas estas maravillas que se pueden hacer ahora con la fotografía. Ellos, tenemos que recordar, que hacían los murales con unos rollos de negra que medían un metro veinte, más o menos, y de largo eran como unos seis metros, y en eso le daban tirada a los murales. Imagínate ahora lo que pensaría. Perdona. Muy bien. Por favor. Perdón. Yo creo que, a ver, o sea, aquí hay lo que es fotocreativa y lo que es el fotoperiodismo, ¿no?, por decir algo. Estamos muy acostumbrados al World Press, a Visapur, la Image, todo esto nos ha llegado mucho. Luego, lo que es fotocreativa, por ejemplo, Eina tiene mucho que ver, en este caso, su fundador fue el señor Ruffles, entonces el señor Ruffles, pues, introdujo la fotografía dentro del arte. Creo que es muy significativo. O sea, Renoir Pintor tuvo su hijo cineasta, en cierta manera, es una manera de mirar, o sea, de mirar la luz, plasmar la luz, plasmar la imagen, y luego alguien que, con otra técnica, evidentemente diferente, pero también es creativa, evidentemente, para mí. O sea, la exposición la he visto de pasada, de entrada, la tengo que volver a ver. Me ha chocado porque yo había visto el libro, para mí era blanco y negro, y me ha chocado el color, ¿no? Tengo que volver a verla. Entonces, bueno, solamente era esto. Ya sé que, yo diría, fotomontaje a lo que hacíais en los años. Bueno, claro, la técnica ha evolucionado, evidentemente, mucho, y los que hacemos fotos malas, yo me incluyo, pues, creo que no tiene nada que ver con el arte, evidentemente. O sea, el arte es algo de creación, no sé, es que se hace con el estómago, ¿no? Es otra historia. Bueno, muy bien, tenemos que acabar. Crean, evidentemente, muchos temas pendientes y abiertos, y, bueno, algunas cosas se han comentado que probablemente la exposición ha podido suscitar y que van más allá, no solo del uso del color, ¿no? Entonces, a todos ustedes, gracias, y, bueno, pues, ha sido un placer, y yo salgo muy contento de este seminario. Contento y absuelto. Gracias. 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 Gracias.